pues revisar de esta posibilidad de publicación. Bueno, vamos a dar inicio a este último módulo del taller titulado Logros y Oportunidades en Recursos Genéticos Agrícolas. Vamos a empezar en punto y vamos a cuidar muchísimo los tiempos, ya que el día de hoy, por ahí a mi equipo que se encuentra en oficinas centrales, van a hacer pues limpieza, limpieza ahora derivado de la pandemia, entonces al hacerse un punto nos empiezan a desalojar y a rociar, entonces les ruego, les suplico, ya lo platicamos con cada uno de los ponentes, les suplico que por favor se acoten a los diez minutos destinados, también al resto de ponentes y en el apartado de preguntas vamos a intentar terminar cinco minutos antes de las seis para que el equipo del SNICS pueda salir de las oficinas por este asunto de la sanitización. Entonces, para ya no restar tiempo voy a dar inicio con las recomendaciones generales, es muy importante que mantengan su cámara y micrófono apagado, aquellas personas que no son ponentes, desafortunadamente en esta plataforma tenemos que silenciar a uno por uno, por favor les pido respeto, apagar cámaras y micrófonos. La siguiente recomendación, Daniela, ¿me podrías poner la siguiente diapositiva? La siguiente recomendación va encaminada más bien a informarles que esta sesión será grabada como en el resto de los módulos con fines de difusión y divulgación. También indicarles que las preguntas y los comentarios vamos a seguir la misma dinámica que en los otros módulos, favor de poner preguntas y comentarios puntuales y de relevancia a través del chat, nosotros los vamos a recabar y al final en la sección, dependiendo del tiempo, vamos a dar lectura y si ya no nos es tiempo de dar lectura a todos, vamos a tratar de contestar de manera particular a cada una de ellas. Finalmente, les informo que para la generación de las constancias de participación en este taller, en esta sesión se estará enviando una liga al final, ya después de que cierran las presentaciones de los ponentes, se les va a colocar en el chat la liga para que ustedes puedan estar contestando una ligera encuesta, que nada más es básicamente para tener bien sus datos y de qué opinaron de este taller, y ahí es importante que pongan bien su nombre y su correo, porque con ese nombre y a ese correo se destinará la constancia. Entonces, nosotros también tenemos como soporte las listas de asistencia que genera pues esta plataforma y lo vamos a acotejar con estas listas de asistencia antes de enviar sus constancias. Sería todo por la parte de indicaciones, por favor no es necesario que pongan su registro en el chat, pueden saludar, por supuesto que sí, sin embargo, como les digo, la plataforma arroja en automático el correo y el tiempo que estuvo conectado en esta sesión y en las otras, obviamente. Sin más preámbulo, damos inicio, nos vamos a saltar hoy el objetivo, puesto que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, y yo les cedo la palabra al doctor Lobigildo Córdoba Telles, titular del SNICS y coordinador del subcomité de recursos genéticos agrícolas para que nos dé unas palabras de bienvenida, muy breve doctor, y la apertura pues al taller para que iniciemos ya con el tema que nos compete el día de hoy, que sería pues lo que tiene que ver con creación de capacidades. Adelante doctor Lobigildo. Sí, muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muchas gracias Nancy. Como señala Nancy, muy brevemente les doy la más cordial bienvenida a este último módulo que tiene que ver con la creación de capacidades, yo creo que es un módulo también muy importante, porque hablamos de las plantas, de los recursos en semillas, en otras modalidades, pero todo esto también, si no hay un recurso humano que lo trabaje, que lo cuide, que lo utilice, pues de nada nos sirve. Entonces, el recurso humano es fundamental y parte de una de las áreas de oportunidad que yo visualizo también al analizar toda la información, pues es que falta personal que se dedique en cuerpo y alma a realizar actividades en esta área de tan importante el conocimiento, de estudiar toda esta diversidad y conservarla. Entonces, pues bienvenidos, sean todos ustedes el mejor de los éxitos, no se nos vayan a quedar dormidos, y aquí voy a estar pendiente y nos vemos al final para la clausura. Muchísimas gracias, doctor Lovigildo. El programa del día de hoy, como fue enviado junto con su invitación y lo pueden ver ahí en pantalla, nos enfocaremos igual forma que los módulos anteriores a dar un diagnóstico y las áreas de oportunidad en general para lo que es el área de creación de capacidades. Este estará a cargo del doctor Sergio Segura Ledesma, profesor investigador del CRUO, quien nos ha ayudado a darle seguimiento a todo este tema, inclusive, pues el doctor Sergio Segura Ledesma es responsable de la creación en el Informe Nacional de Recursos Fitogenéticos, encargado de este capítulo, y pues el día de hoy nos hablará del diagnóstico y sobre todo cuáles son las áreas de oportunidad que se han detectado y se han plasmado en el Plan Nacional de Acción de Recursos Genéticos Agrícolas. Doctor Sergio, sin más preámbulo, adelante con su presentación, por favor. Doctor Sergio, ¿me escucha? Ya lo tenemos por ahí conectado. Doctor Sergio Segura, si el equipo me ayuda a revisar que esté conectado el doctor Sergio, por favor. Me parece que se está reconectando. Ok, sí, bueno, pues tenemos algunos problemas con las conexiones. Me dicen que en algunos lugares está lloviendo fuertemente, luego eso, pues, hace que no se pueda tener una buena conexión. Vamos a ver si el doctor Sergio se puede conectar. Si me hace el favor de llamarlo vía telefónica y si no, estaríamos para ahorrar tiempo, pasar a la siguiente parte del programa. Sí, como les decía, es sustancial ser, optimizar el tiempo, en particular el tiempo. Por este asunto que tenemos que desalojar la oficina en punto de las seis. Así que yo le voy a pedir al doctor, perdón, a Julio que pase la siguiente presentación y que el resto del equipo me ayude a comunicarse con el doctor Sergio Segura para que, por favor, veamos el tema de su, pues, de su, de su, de que se pueda conectar adecuadamente. Entonces, mientras tanto, pasamos, dejamos pendiente el tema del doctor Sergio Segura que nos iba a dar un panorama general de lo que fue, de lo que es el área de creación de capacidades y vamos a empezar con el resumen que generalmente yo doy para el apartado y que tiene que ver, pues, con los avances, sobre todo con los logros que han realizado las, que han hecho las distintas redes. Siguiente, por favor, a lo largo, pues, desde que se empezó a crear esta estrategia denominada SINAREFI. Para este, para esta área en particular, tenemos un total de 401 actividades realizadas en un periodo que abarcó del 2002 al 2015, que, pues, pues, cuando funcionó esta estrategia de SINAREFI y, pues, en la primera columna o en el cuadro que tenemos ahí en tonos rojos, podemos ver cuáles son las actividades prioritarias que se enmarcan en el segundo plan de acción mundial para el tema de creación de capacidades. Entonces, me voy a permitir leerlas como preámbulo. La actividad prioritaria número 13 nos indica sobre la creación y fortalecimiento de programas nacionales. La actividad prioritaria número 14 indica que se debe de hacer promoción y fortalecimiento de redes sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. En la actividad número 15, enmarcan la creación y fortalecimiento de sistemas de información sobre estos recursos fitogenéticos. La actividad número 16 nos indica que se deben elaborar y fortalecer sistemas de vigilancia y salvaguarda de la diversidad genética y la reducción al mínimo de la erosión de los recursos fitogenéticos. La actividad 17 habla sobre la creación y fortalecimiento de capacidad en materia de recursos humanos. Un tema que ya nos hablaba el doctor Lovigildo, pues, inclusive en todas las ponencias que vimos, que pues, se demanda mucho y es sustancial para esta actividad. La actividad número 18 habla sobre el fomento y fortalecimiento de la sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de los recursos fitogenéticos. Y en esta última, pues, básicamente es todas las actividades de difusión que se han hecho desde que se creó, pues, lo que conocíamos como SINAREI. Entonces, una vez que ya tenemos visualizadas cuáles son estas actividades prioritarias, ahora yo les presento cuáles han sido los avances que han tenido las distintas redes agrupadas aquí por MacroRed, comenzando por la MacroRed de Básicos Industriales, donde podemos ver que tiene un total de 112 actividades en total acumuladas para cada una de estas líneas prioritarias, frutales con 95, hortalizas con 57, los cultivos de impulso 40, ornamentales 97, y eso nos dan las 401 actividades reportadas en este periodo. Destaca que la actividad prioritaria número 14, que tiene que ver con la promoción y fortalecimiento de las redes, pues, es la que mayor actividades presenta, ¿no? Este, pues, sin lugar a duda, pues, es donde se han enfocado los esfuerzos, al menos en esta área prioritaria. Las otras, lo que refiere a la 13 y básicamente a la creación del sistema, que es la número 15, vemos pocas actividades porque en realidad son estrategias que se deben de manejar a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, la creación de un programa nacional, pues, debería de ser un solo programa a nivel nacional que englobe todas las demás actividades. Por eso vemos ahí, en realidad, muy pocas actividades, porque inclusive a nivel de FAO o a nivel ya del informe que nosotros mandamos como país, estas son unas de las líneas que se reportan a nivel país, pero que sin duda, pues, la información que quizá nosotros no tengamos en el radar es importante para detectar, en el caso, por ejemplo, de los sistemas, si hay un sistema que nosotros, como coordinadores, no traemos en mente y que podría implementarse. Bueno, las siguientes, por favor, Julio, básicamente las siguientes, ahí destacamos que, por cada una de las macro redes, cuáles son las actividades que, perdón, las redes en particular que han destacado con alguna actividad y, pues, iniciamos con básicos industriales, donde vemos que la red de maíz, pues, tiene actividades en todas y casi en todas, tiene, pues, el mayor número de actividades reportadas. También agabasias tiene 7 y frijol 7 en la actividad número 14. Y pasando a la macro red de frutales, vemos que aquí destaca aguacate, reportando el mayor número de actividades para la línea prioritaria 14 y la 18 y nogal en la línea prioritaria número 17. Siguiente, por favor. Hortalizas, en hortalizas, pues, vemos que la línea prioritaria 14, pues, pues, más o menos tienen en 5 y 4 actividades todas las redes. Sin embargo, ya en la actividad prioritaria de 17 y 18 destaca chayote. Para la macro red de cultivos de impulso, destaca verdolaga con 3 actividades y quelite con 7 en las líneas 17 y 18. Siguiente, por favor. En la macro red de ornamentales, aquí, pues, la actividad, perdón, la línea número 14, también vemos que todas tienen entre 3 y 5 actividades, todas las redes, y destaca la de bromelias y la de orquídeas en la línea 17 y 18. Siguiente, por favor. Y bueno, yo con esto concluyo el resumen de lo que corresponde al apartado de, pues, de dar los números tal cual de lo que se ha realizado en esta área por todas las redes desde el 2002. Veo que ya pusieron la presentación del doctor Sergio. Asumo que ya está conectado, doctor. Sí, por aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Saltamos su presentación en lo que se puede incorporar y ya había hecho el favor de presentarlo. Este, el doctor Sergio Segura, investigador del Centro Regional Universitario Centro Occidente de UASH, nos va a apoyar con el panorama general sobre el módulo de creación de capacidades. Adelante, doctor, con su ponencia. Sí, gracias. De hecho, me parece que fue afortunado de alguna manera porque da las bases también de algo que vamos a presentar. Yo quiero aprovechar rápidamente el tiempo porque les recuerdo que estamos, digamos, a nivel mundial. Esta actividad que realizamos también en México es parte del objetivo de alcanzar el tercer informe de recursos fitogenéticos y, por tanto, el tercer plan mundial de acción. Entonces, nuestra base fue efectivamente el segundo plan de acción mundial también, donde se depuran las acciones que en el primero se delinearon y, entonces, ustedes van a ver que la creación y fortalecimiento, decía allí, de programas nacionales, era una de las acciones que se requería a nivel mundial que se dieran prioridad. Entonces, bueno, con los colegas hicimos la adaptación de ese plan de acción mundial y estuvimos sintetizando la información que fue recabada por los colegas también del SNICS para dar pie o para ver cómo habíamos avanzado en cada uno de los puntos de esta parte de los planes de acción nacional. Entonces, sin lugar a dudas, hay algunos puntos, vamos a estar revisando, pero aquí les pongo yo los principales aspectos que nosotros revisamos. Si me hacen favor de la siguiente. Entonces, lo que es importante anotar, tal vez todos lo saben, es de que, bueno, pues nosotros en México comenzamos en el 2001, 2002 realmente a ejecutar proyectos del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, y esto fue operando hasta el 2018, donde ya a nivel nacional se plantea un cambio, la misma Secretaría hace un cambio en sus bases de operación para este tipo de proyectos, y entonces estamos prácticamente en la preparación de este cambio. Ahora, ¿qué fue el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos? Pues fueron primero 13 redes que se convirtieron con el paso del tiempo en 44, y que además de eso, dentro de los grandes avances a nivel nacional, pues es de que se estableció un Centro Nacional de Recursos Genéticos, no solamente fitogenéticos, sino genéticos. Y entonces estamos, como les decía, con la conformación de un comité sectorial de recursos genéticos, que está ya operando y tratando de sentar las bases para lo que va a seguir de la creación de capacidades en el país. Si me hacen favor de la siguiente. De manera particular, es evidente que, si bien el SINAREF estuvo funcionando hoy y está siendo reestructurado, es importante que el programa nacional recupere esta experiencia. Si las redes funcionaron relativamente con eficiencia, es necesario que estas continúen y se enriquezcan. Necesitamos integrar al Centro Nacional y a los demás bancos, obviamente, en estas actividades también. O sea, que formen parte del Sistema Nacional de una manera formal. Por eso, la iniciativa que existe ya en el legislativo tiene que ser impulsada. Adelante, por favor. Entonces, la célula del Sistema Nacional, como se vaya a llamar, es algo que en México funcionó relativamente bien. Tuvo sus bases en los cultivos nativos. Fue con base en la experiencia de los grupos que existían en el país, que se formaron las redes. Por eso funcionaron relativamente bien, consideramos, y de hecho es la opinión también de la FAO. Se pone a México como uno de los ejemplos de cómo podrían comenzarse las redes a nivel nacional. Pero eso no está siendo suficiente. Los cultivos nativos, claro que son importantes para ser impulsados, pero también en México debemos de reconocer que necesitamos el enriquecimiento de nuestra base genética para los cultivos que nos dan de comer. Y es por eso que en el grupo planteamos también el aumento, el incremento del número de redes con grupos que sean nativos o no, y que actualmente también tienen importancia económica. Algunas solanáceas, las berries, por ejemplo, y el varano, algunos no son necesariamente de origen nativo de México. Entonces hay un planteamiento para enriquecer, para aumentar, y no solamente con la misma visión de que sean nativos a las redes. Ese es el segundo planteamiento, o el 14. Adelante, por favor. Y este fue uno de los puntos, los sistemas de información fue uno de los puntos que nos pareció más urgente de atender en el sistema nacional como vaya a tomar figura. ¿Por qué? Porque cada institución desafortunadamente, bueno, afortunadamente por un lado, porque todos tienen un sistema de información, eso es algo bueno, pero no se han terminado de conectar. Todos conocemos que hay iniciativas también internacionales con algunos sistemas de información que algunas de nuestras instituciones como el INIFAB están utilizando, pero se hace un planteamiento serio que si esas plataformas, si me quiero referir específicamente a GreenGlobal, por ejemplo, es lo que más nos conviene. En el grupo vimos que probablemente el sistema nacional debe de utilizar una plataforma que se estuvo utilizando en Sinarifi, que es Germocal. Ese es el planteamiento que hacemos, o más bien la inquietud que tenemos y que lo ponemos sobre la mesa con ustedes. Y claro que la política del intercambio de la información tiene que ser también clara. La Secretaría obviamente es el punto focal para eso. Y creo que si participamos en el sistema nacional, debemos de tener todos una misma política de intercambio entre instituciones nacionales, pero también con instituciones internacionales. Adelante, por favor. Entonces, si tomamos en cuenta que el trabajo que hemos hecho con las redes es importante también de conservar y que los recursos son limitados, pues obviamente, y no solamente en nuestro país, pero a nivel mundial sabemos que una de las preguntas principales es la core collection, las colecciones núcleo. ¿Con qué criterios vamos a estar definiendo las colecciones núcleo y con qué metodologías? Se observó que muchas instituciones tienen colecciones y que tienen también réplicas. O sea, están a veces conservando más de lo necesario con base en los recursos con los que tienen, muchas veces no son suficientes. Entonces, con base en las técnicas modernas del ADN o como nosotros definamos con base en las características de nuestras plantas, pero una de las etapas que siguen es la definición de las colecciones núcleo. Porque si bien el CNRG tiene una infraestructura impresionante, los recursos también son limitados para estas acciones. Y una parte que nos pareció también necesario de señalar es de que si reconocemos que no solamente es necesario conservar y usar el germoplasma nativo, entonces esas introducciones, pues las tenemos que hacer con responsabilidad, pero también con dinamismo. Hasta ahora las introducciones de material del extranjero que podrían enriquecer nuestras colecciones y por tanto a nuestro país, no han sido dinámicas. No es fácil introducir material porque no existe una... Digamos, no tenemos como lo necesario para asegurar una cuarentena y también un uso pronto, porque las semillas, aunque sean semillas botánicas, pues también sufren al estar almacenadas. Entonces, este es el planteamiento. Necesitamos un sistema de importación de material dinámico y funcional. Adelante, por favor. En lo que tiene que ver con las instituciones, déjenme decirles que es evidente que México es una de las instituciones que tiene más carreras a nivel de la educación superior con cursos relacionados con los recursos genéticos. Esto no es casualidad, ustedes lo saben, muchas de las instituciones donde están ustedes, pues hay profesores muy distinguidos en esto. Y México se distingue, al menos en la región, por ser una potencia en la enseñanza. Pero también detectamos que no todo es a través de la enseñanza formal en las universidades, no todo se está realizando a través de eso. Que hay conocimiento también desde los productores y desde las comunidades y que es desafortunado que son personas de mucha edad las que están teniendo este conocimiento y no siempre se está asegurando su transmisión. Aunque no se tienen todos, no se hace un planteamiento muy concreto, pero sí se dice, sí se hace ver en nuestro documento que tal vez algunas formas de retribución económica pueden funcionar y que, dado que existen algunos programas que están hoy, digamos, el día de hoy poniéndose en marcha como el Sembrando Vida, es probable que esos esfuerzos nacionales pueden encaminarse también a través del programa nacional y a través de asegurar también los recursos humanos. Necesitamos que nuestros viejos en nuestras comunidades puedan transmitirle ese conocimiento a las nuevas generaciones y claro que ya hay ejercicios hasta, no solamente del sector de la agrícola, pero también en la Semarnat, están haciendo actividades y hacemos un planteamiento para que eso sea reforzado en el sistema nacional. Adelante, por favor. Y como último punto, en la parte de la creación de capacidades humanas e institucionales, notamos con satisfacción que dentro de nosotros, digamos, dentro de las macrorredes y las redes, sí hay ejemplos de trabajo y de actividades que debemos de capitalizar. Algunas redes trabajaron muy bien, algunas de ornamentales, hortalizas y de impulso sobre todo. Y bueno, dentro de los frutales está Carlos Abendaño, quien nos dará también parte de sus experiencias en este sentido. Creemos que son afortunados, fueron afortunadas las ferias de agrodiversidad y agroproductos y hasta de gastronomía que se realizaron, materiales, se elaboraron por parte de algunas redes y eso consideramos que debe de ser difundido, copiado o emulado de alguna manera por las otras redes. Esos fueron, hasta aquí es el numeral 18 y con esto terminamos parte de la síntesis. Obviamente hay algunos aspectos que no los estoy poniendo en estas diapositivas, como la integración de aspectos más tecnológicos que debemos de preocuparnos también por incorporar a la conservación y al uso de los recursos fitogenéticos, pero con base en los lineamientos que nos dieron, llega hasta aquí nuestro planteamiento en un esfuerzo de síntesis de las informaciones que afortunadamente nos hicieron llegar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio, en punto su presentación. Ahora pasamos al siguiente tema. Julio, por favor, ya brindamos el resumen general de también de los avances que han tenido cada una de las redes en cuanto a números específicos de actividades. Ya es esa, ¿verdad? Entonces, con esto damos inicio a las ponencias por cada línea de actividad prioritaria, comenzando por esta, que es la creación y fortalecimiento de programas nacionales. Lo vamos, una servidora, lo va a dar. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en el segundo plan de acción mundial nos dice que la creación y fortalecimiento de programas nacionales tienen el objetivo de satisfacer las necesidades nacionales para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos por medio de la aplicación de criterios racionales, eficaces, coordinados y apropiados en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entonces, este es el objetivo de esta actividad prioritaria y cuenta con los siguientes indicadores. Yo voy a leer el indicador y a grandes rasgos vamos a ver cómo de alguna forma, desde que viene arrancando esta estrategia del SINAREG, y se ha buscado dar atención a estos indicadores y es así como lo hemos reportado, pues, a la FAO en la preparación de este tercer informe. El indicador número 45 para esta actividad prioritaria nos dice que si existía de un, perdón, si hay o existe una entidad nacional, como lo es un comité, una comisión, un consejo, que funcione como mecanismo de coordinación de las actividades y las estrategias relativas a los recursos fitogenéticos. Bueno, sí, la respuesta es sí, sí existe, lo estuvimos, el doctor Segura nos dio todo el antecedente, toda la estrategia de lo que fue SINAREG, ahora ya está formalmente oficiado como un comité que es el Comité de Recursos Genéticos Agrícolas, perdón, de Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, y que no solo enfoca, y que no solo se enfoca en los recursos fitogenéticos, sino también en todos los recursos genéticos a nivel nacional. El siguiente indicador nos dice que si existe un punto focal o coordinador nacional para los recursos fitogenéticos oficialmente registrados, y pues también es un sí, para los que no lo saben, el punto focal en cuanto a recursos fitogenéticos es el SNICS y nosotros como punto focal pues nos encargamos de esta coordinación a nivel nacional. El siguiente, si existe un marco normativo gubernamental y estrategias para la conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos. Bueno, la idea era poder destacar que el SINAREFI no estaba oficializado y por eso tuvo problemas de que ya no se le pudo asignar recursos. ¿Qué es lo que se hace para tratar de oficializarlo? Pues justo es sacar este acuerdo por el que se crea este comité y donde se le da de alguna forma un fundamento jurídico para la existencia y sobre todo para que se pueda en un momento dado asignar recursos, ¿no? Ahorita, más adelante lo veremos pues en las perspectivas. ¿Qué falta por hacer? En estos puntos lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Actividades concluidas. Pues ya creo que el doctor Sergio dio mucho, yo lo voy a resumir aún más. Desde el 2002 la Secretaría de Agricultura a través del SNICS pues ha impulsado diversas actividades en atención a estos recursos fitogenéticos a través de lo que fue el SINAREFI. Con esta estrategia se atendieron 45 cultivos con centro de origen, domesticación o diversidad en México a través de la creación de redes de trabajo con la participación de 60 instancias, 400 investigadores y más de 500 productores. Derivado de este esfuerzo se resguardan más de 60.000 accesiones en los bancos de germoplasma. Se trabajó con agricultores para la conservación in situ de 52 razas de maíz y mejoramiento participativo y se establecieron 26 bancos comunitarios de semillas, así como el registro de 233 variedades de uso común de 24 cultivos y 26 variedades de 8 cultivos con título de obtentor. También se generaron poco más de 400 publicaciones. El dato exacto ahorita nos los va a dar Julio en el apartado de fomento y difusión. Siguiente por favor Julio. Ahora, ¿qué actividades están en marcha? También ya lo dijo a grandes rasgos el doctor Sergio Segura para formalizar la atención de los recursos fitogenéticos. En general, todos los recursos genéticos, como yo les decía, la Secretaría de Agricultura publicó el acuerdo de creación del Comité Sectorial de Recursos Genéticos Agrécolas. Ahí podemos ver, engloba todos, más bien se atienden todos los recursos genéticos excepto los forestales. Y con esto, pues, se conforman los cuatro subcomités que ahora existen, que es el que nosotros atendemos, el subcomité de recursos genéticos agrícolas, el de recursos genéticos acuáticos, el de recursos genéticos microbianos invertebrados, y el de recursos genéticos pecuarios. En el caso de nuestro subcomité, cuenta con, rescata esas seis macro redes que engloban las 45 redes. Siguiente, por favor. Bueno, este es un resumen también de lo que se están haciendo, como ustedes recordarán, ya que muchos de ustedes pertenecen a estas redes. En 2021 se reactivan estas redes, pero lo que con una visión se sacó una convocatoria a nivel nacional, porque lo que se quería ahora no solo era que las redes se conformaran por la parte de investigación o la parte institucional de las instituciones de investigación o de los sistemas, perdón, de los distintos niveles de gobierno, sino ahora también se quiere incorporar a otros actores importantes, como ya lo dijo el doctor, son los agricultores, son los productores, inclusive los comercializadores, que integran toda esta cadena de valor del cultivo que se está teniendo. Desafortunadamente, cuando se lanza la convocatoria, muchos pensaron que era para un apoyo directo, más que como para una conformación de red de trabajo con miras, a ordenar todo lo que tiene que ver con el recurso en mención. Y tuvimos un primero, por ejemplo, en maíz, se llegaron a inscribir a nivel nacional 900 personas en la red, sino, perdón, más de 600 personas en la red. Y bueno, fueron desertando muchos cuando ya vieron que no había un apoyo directo y sobre todo, pues, esta planeación y este ordenamiento que requiere trabajar en una red, ¿no? Afortunadamente, los que siguen, consideramos que son personas que de verdad les interesa trabajar en y que toda su vida han dedicado a esto y, pues, agradecemos que sigan, este, aun cuando la, pues, el recurso ha sido limitado, sobre todo la búsqueda de recursos ha sido complicada. También tenemos el, en 2021, que se hizo el diagnóstico y la elaboración del plan estratégico. Este plan estratégico, pues, forma parte, son todos los planes estratégicos que están haciendo las redes, que forman parte del Plan Nacional de Acción, inclusive del grupo, perdón, del plan de trabajo, que no solo es de nosotros, sino que es de todo el comité, como ya lo mencionaba, y que esto se suma a esa estrategia del comité. Y en 2022, ahí podemos ver qué es lo que se sigue haciendo. Nos faltan 17 planes estratégicos, de, de, obviamente, de las 17 redes que aún no lo entregan. Entonces, este año esperemos que lo puedan finalizar. También están, está en la implementación, bueno, por hacer, hay que implementar. Ya tenemos el Plan Nacional, pues, ¿ahora qué debemos de hacerlo? Pues, implementarlo con este resumen de actividades que nos han dado cada uno de los ponentes por cada una de las áreas. La priorización de actividades para elaborar proyectos estratégicos. Este ejercicio ya lo hicimos con las redes. Sabemos que tienen muchas necesidades en muchas áreas, pero hay que priorizar para poder ver por qué, por qué iniciamos, ¿no? Esto ya está contenido, inclusive, en uno de los proyectos que les hablaba el doctor Leo Vigildo. Él está en búsqueda de recurso. Una vez que haya recurso, se van a canalizar a estas actividades que ya ustedes nos hicieron favor de priorizar. Y, obviamente, pues, la gestión de recursos, que es una tarea permanente. La siguiente, por favor. ¿Qué falta por hacer? Fortalecer los elementos esenciales de un programa nacional integrado a través de este subcomité, que incluye situación nacional reconocida, marco normativo jurídico e institucional adecuado, incluido mecanismos para la planificación y la acción coordinada. Para esto, pues, la propuesta es que se debe de contar con una legislación nacional en la materia, si no es que se puede en todos los recursos genéticos, por lo menos sí en los recursos fitogenéticos, que fomente la conservación, el uso sostenible y el reparto justo y equitativo derivado de su utilización. Por ahí, ayer, ya no pudimos contestar en público una pregunta justo relacionada con este apartado del reparto justo y equitativo, que sin duda lo tenemos que contemplar y que se debe de contemplar en cada una de las redes. Esta legislación, este esfuerzo, pues, sigue en marcha, ya hay una propuesta, ojalá y se pueda concretar para que todo se pueda formalizar este trabajo que se ha venido haciendo. También es importante una estrategia programática en la que figuren objetivos bien definidos, con prioridades claras y una financiación suficiente y sostenible. Eso es nuestro ideal. Siguiente, por favor. La adecuada participación de todas las partes interesadas. Aquí, lo que yo les decía, se amplió las redes, la integración de las redes. ¿Por qué? Porque deben de estar todas las partes interesadas, tanto las instituciones públicas, las empresas privadas, los ONG, inclusive los jardines botánicos, agricultores, comunidades indígenas, y, pues, las localidades en particular, pues, se engloban todos estos actores en tres sectores, que es la agricultura, la investigación, el medio ambiente y el desarrollo. Y aquí es un gran desafío, sobre todo, allá decía, pues, para los que toman las decisiones, porque es muy complicado. Ahí vemos que estos tres sectores, pues, obedecen a secretarías, en nuestra estructura secretarías distintas, ¿no? Y el reto es cómo nos ponemos de acuerdo las cuatro secretarías para lograr concretar todos estos, pues, todos estos esfuerzos que se están haciendo y que no sean aislados, que puedan ser de manera conjunta. De esta forma, el último elemento es una efectiva instalación de conservación y utilización a nivel nacional y regional. Creo que, en cuanto a instalaciones, el CRNG nos implica un gran avance. Ahora hay que saberlo, más bien hay que utilizarlo y hay que organizarnos para darle un buen uso. Finalmente, a lo que quisiéramos llegar, pues, es consolidar al Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, como un programa nacional que ayude a fomentar políticas públicas en la materia con estrategias, objetivos y prioridades bien definidos y claros para una mejor asignación de recursos, distribución de funciones, responsabilidades y el fortalecimiento de vínculos entre todas las partes interesadas. Creo que es la última, ¿verdad, Julio? Con esto termino la ponencia de esta primera actividad prioritaria que tiene que ver, pues, con la creación de programas nacionales. Pasamos ahora a la siguiente ponencia para la actividad prioritaria de promoción y fortalecimiento de redes sobre los recursos fitogenéticos. Aquí vamos a tener la participación de tres redes. Perdón, Aguacate no participa, entonces solo vamos a tener la participación de chayote y de cacao. Iniciamos con el doctor Jorge Cadena Iníguez, profesor investigador del Colegio de Paz Graduados del Campus San Luis, con su ponencia sobre los logros y las oportunidades para esta actividad en particular. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecido de estar aquí. Hablaremos brevemente de la promoción y en primer lugar, estar en promoción y fortalecimiento. En primer lugar, revisar los cuatro grandes objetivos que marca el plan. Fomentar las asociaciones y sinergias entre los países con el fin de organizar un sistema mundial más racional y rentable para la conservación y utilización de los recursos fitogenéticos. Garantizar la sostenibilidad de las redes mediante el análisis y la identificación de los beneficios de la participación, que es una tarea muy fuerte, y subrayando su contribución al logro de una conservación y uso sostenible de los mismos recursos a nivel nacional, regional y mundial. Facilitar el establecimiento de objetivos y prioridades ecoregionales, regionales y temáticos integrados para la conservación y la utilización sostenible de los mismos recursos fitogenéticos. y promover la participación de todas las partes interesadas en las redes y en particular la de las mujeres que se dedican a la agricultura y los fitomejoradores locales y garantizar la contribución de asociaciones entre los sectores público y privado. Si ustedes pueden apreciar estos cuatro aspectos, en realidad es que prácticamente los antecedentes para una política, una política de operación. Y esto va de la mano con uno de los temas que van a venir un poquito más tarde, para que no lo perdamos de vista. ¿A qué sigue, por favor? Fomentar asociaciones entre países. Bueno, nosotros como Red Chayote tenemos el único país con el que estamos trabajando de forma muy estrecha, pues es con la Universidad de Sucuba. El Japón. Y les podría decir que el ejemplo más patente, más puntual es, que diseñamos un formato para interpretar y operar un primer protocolo de Nagoya o un primer acuerdo de transferencia de materiales. Y es algo muy sencillo. Hay un cultivo, hay una institución o instituciones interesadas, hay un cultivo que se puede requerir para investigación o comercialización. Por acá tenemos un banco de germoplasma, que en este caso es Chayote. Tenemos de muchos, todo el incremento a la caracterización, la biodiversidad, todo lo que hemos hablado el día de ayer y que conocemos de todas las redes. Y que sabemos que hay propiedades tangibles o intangibles de esos materiales. tenemos el acceso al recurso genético, pero de la forma más disciplinada que nosotros entendimos que se puede hacer este enfoque de asociación entre países es, pues a través, y los materiales los tenemos en un banco de germoplasma, caracterizados, conservados, multiplicados y registrados legalmente ante el SNICS. Sean variedades de uso común o sean variedades derivadas por el proceso de obtención. Y esto nos ayuda a tener un formato de disciplina en la interacción entre países, que es algo de lo que busca esa política de la lámina anterior. Adelante. Y aquí lo podemos ver. En ese momento, el punto focal, pues es la Semarnat. Sin embargo, la Semarnat nos dijo, también participa la Zagarpa, denominada así en ese momento. Y la Zagarpa nos dijo, debe participar el SNICS. Y entre todos, acordamos, a lo largo de muchas reuniones, cómo tenía que ser el acceso facilitado. Con qué fines, de dónde se obtenía todo esto. Con la finalidad de no regalar los... Ellos querían todo, ¿no? Simplemente le dijimos, te podemos dar estas y nada más. Y puede ser para esto, esto, y aquí están mis alumnos, y te los vas a llevar, y los vas a preparar, y aquí están... En fin, una serie de cosas establecidas en esos términos y condiciones y referencias de la asociación, lo que estaba estableciendo el modelo contractual de asociación. Y bueno, seguimos en ello, y ya está por finalizar el convenio de cinco años, y participan instituciones de aquel país e instituciones nuestras. Entonces, todo lo que hemos venido platicando durante tantísimos años nos tiene que llevar a un proceso de disciplina, un proceso de disciplina, y acuérdense que ganar dinero no es pecado. Todavía no lo ganamos, pero esperamos ganarlo precisamente para poner los proyectos, poner en marcha los proyectos, sean de investigación, de educación, de biotecnología, de desarrollo social, de desarrollo económico, de productores, de todo se puede hacer. Adelante. Entonces, la otra es garantizar sostenibilidad identificando beneficios. Bueno, pues aquí todo también en una sola de las actividades, podemos hacer esquemas para cada una, pero pensemos en la conservación in situ. Bueno, nosotros estamos desarrollando y es algo que también voy a ampliar en la siguiente, en la otra presentación. El marco jurídico, aquí tenemos la ley de desarrollo rural, la ley de variedades vegetales, la propiedad social, que son los ejidos y comunidades agrarias de México, que es el 53%, ahorita casi el 50% de la superficie nacional, que es donde nosotros extraemos toda la alimentación para los bancos de germoplasma, tesis, patentes, investigaciones, lo que sea. Y luego están los territorios, nosotros debemos de empezar a abordar los territorios, en esos territorios debemos de generar agroecosistemas, identificar los que ya existen, agroecosistemas locales, identificar la biodiversidad agrícola, determinar, captar, capturar el conocimiento tradicional. Alguien puede estar pensando, te vas a llevar 50 años, es probable, pero ya hemos empezado. Allí vamos dentro de ese conocimiento y la biodiversidad, podemos localizar el recurso vegetal que queremos evitar que se nos pierda o que queremos potenciar. Sabemos un valor actual, un valor potencial que podemos obtener a través de la bioprospección, involucramos las instituciones de educación superior como el colegio, chapingo, la universidad, el propio UNIFAP, en fin, todas las empresas que se puedan formar o interesadas intervienen de forma disciplinada, las asociaciones civiles, generamos proyectos, ellos generan productos, generamos acuerdos con las comunidades, nos vamos a derechos de autor, nos vamos a COFEPRIS, a la propiedad industrial del INPI y generamos los beneficios y estaríamos rematando con uno de los compromisos o dos compromisos que ha firmado México, el protocolo de Nagoya derivado del convenio sobre la diversidad biológica. Si queremos realmente garantizar sostenibilidad y luego evaluar y predecir y proyectar la sustentabilidad, bueno, podemos empezar por allí, con una acción y nos llevamos mucho tiempo. Adelante. Entonces, bajo este contexto nosotros tendríamos las, por ejemplo, aquí tenemos las instituciones, es muy probable que no se vea muy pequeña la letra, aplicamos modelos de intervención social que ya los hemos platicado muchísimos durante varios años y que ha sido para nuestra red y para el colegio un modelo exitoso y poder determinar los beneficios monetarios y no monetarios para no solamente las personas que han hecho la conservación en el campo, en el bosque, en la tierra de uso común, en los ejidos y en los traspatios y en las macetas. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Y esto lo que intenta es no generar una guerra civil en una comunidad, sino no llegar con maletas de dinero, sino llegar con un modelo de intervención para poder fomentar la prosperidad en la comunidad. Adelante. La participación de mujeres dedicadas a la agricultura. Bueno, nosotros podemos decir que bajo el análisis de los datos pasaporte de todo lo que hemos hecho, podemos determinar que la mujer juega un papel importantísimo, relevante, primordial, fundamental para la conservación, porque ella determina qué se lleva a la casa a comer, qué se quiere sembrar en la casa en el traspatio, porque es su fuente también, aunque sea de verduras. Y ahí hemos encontrado, ustedes pueden ver en esta gráfica, que el papel de la mujer de comunidades rurales se debe diseñar e implementar con acciones para mejorar su nivel de vida. Y cuando hablamos de nivel de vida, hablamos de muchas cosas. Adelante. Finalmente, es promover la participación de las partes interesadas. Aquí estamos todos. Está la Secretaría de Agricultura y está el SNICS y están las instituciones que gracias a un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, bajo un enfoque sistémico que les mencionaba ayer, podemos hacer más eficiente y con menor costo, no barato, pero con menor costo para la carga de su horizontal, no vertical, la investigación. Adelante. Contribución entre asociaciones y sector público. Yo les puedo decir aquí, no les voy a decir los números, solamente los porcentajes, pero en el periodo que nos pidieron de año y medio, pues tenemos publicación de artículos científicos, informes técnicos, científicos, divulgación y en proceso. Tenemos germoplasmas, transferencia y mejoramiento, tenemos patentes también, tenemos tesis, tesinas de maestría de doctorado y tenemos una serie de productos en proceso. Lo que yo quiero remarcar con esto es que la contribución entre asociaciones, sector público y privado, siempre va a ser benéfico y nos va a dar, nos va a arredituar indicadores para las instituciones, indicadores para la secretaría, para el propio SNICS, pero necesitamos sentarnos ya para establecer modelos de operación y financiamiento para con los y para los actores de la comunidad rural. Creo que es la última, ¿verdad? Gracias, sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge, excelente ponencia y un tema muy interesante el que menciona. Para cerrar, bueno, le agradecemos mucho, ahora para cerrar esta actividad prioritaria de promoción y fortalecimiento de redes, tenemos la participación del doctor Carlos Avendaño Arrasate, investigador del INIFAP en campo experimental Rosario Izapa, quien nos hablará de la red de cacao para esta actividad prioritaria. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poco de lo que estamos haciendo en promoción y fortalecimiento de las redes de cacao. Adelante, por favor. Y bueno, ahí está unas dos imágenes de los que iniciamos la red de cacao en 2009, después de 13 años que seguimos trabajando y hoy aprovecho para dedicarle esta presentación a nuestro gran amigo el doctor José Luis Moreno Martínez que hace unos meses falleció y que él fue uno de los promotores también de la red y que abrió la red de Nance y que en el viejo, en el bajo mundo le decíamos nuestro como el Nance. Bueno, quise aprovechar esta presentación. Ahí están las instituciones, unos salen, otros entran, pero la gran mayoría nos mantenemos en la red. La que sigue, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra actividad principal es la investigación, el desarrollo, la innovación y la difusión de cómo aprovechar de manera sostenible la diversidad, aunque lo agrupamos en tres grandes sectores, grupos genéticos al cacao. Estamos muy enfocados a los criollos y nativos. La que sigue, por favor. Estamos, seguimos documentando la diversidad y promoviendo la difusión sobre todo para el uso en fincas con los productores de la mano en el sentido de que lo que no es útil no lo van a conservar, entonces continuamente trabajo con ellos, la red está trabajando en ese sentido. La que sigue, por favor. También hacemos la promoción y difusión de nuestras nuevas variedades de cacao diferenciados por calidad y aroma. Vean ustedes la gran cantidad de variedades que tenemos y continuamente a través de cursos de capacitación damos a conocer y parcelas que tenemos en diferentes comunidades se dan a conocer estos materiales. La que sigue, por favor. También hacemos la promoción de sistemas agroforestales de cacao donde con el financiamiento de organismos internacionales como R.A., como GIZ, como USAID, estamos promoviendo paisajes sostenibles y conservación del medio ambiente. La que sigue, por favor. También llevamos a cabo el desarrollo de transferencias de tecnología e innovaciones para la producción de plantas de calidad de variedades diferenciadas. Ha sido, la verdad, los últimos dos años, los dos años de pandemia, no hemos parado, hemos tenido muchas solicitudes de capacitación, visita de productores, entonces estamos continuamente haciendo esta transferencia de tecnología a los productores. La que sigue, por favor. También hacemos el desarrollo y evaluación de modelos de plantación para diferentes tipos de productores y con ello contribuir a mejorar la rentabilidad del cultivo. Ahí pueden ver uno de nuestros modelos que ha sido muy aceptado en espalderas, hagan de cuenta que están ustedes en viñedos, pero en lugar de uva, racimos, tenemos cacaos. La que sigue, por favor. Y un proyecto que empezamos en julio, precisamente el año pasado, financiado por USAID y por Rainforest Alliance, el diplomado de gestores locales con el objetivo de promover el relevo generacional. Uno de los grandes retos, no solo del cultivo de cacao, sino de la agricultura en general, es el relevo generacional y dar esos cuatro pasos, esos cuatro pasos tan complejos de iniciación, integración, mando conjunto y retirada progresiva de los papás, las mamás, hacia los hijos. Es un proceso muy interesante. Llevamos un año continuo con este diplomado y ya y ya tenemos excelentes resultados que se va a presentar en Nueva York en octubre, los resultados de este proyecto. La que sigue, por favor. Ahí pueden ver algunas fotografías donde tenemos la asistencia, la participación es de 80-20, vean en medio la profesora que también está participando y su hijo, es la condición, viene el productor o productora con su hijo o hija al diplomado y concesiones que hacemos prácticamente casi todos los sábados donde 80% de práctica y 20% de teoría vamos en todo el proceso de la cadena de valor del cacao. La que sigue, por favor. También la red está contribuyendo de manera muy directa en política pública a través de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria en el Programa para el Bienestar en la Estrategia de Acompañamiento Técnico en Cacao a nivel nacional somos los responsables de toda la capacitación a técnicos y a productores donde estamos viendo todo todo el eslabón principal desde la producción hasta la transformación y ahora el gran reto es cómo le hacemos para el equilibrio de la cadena de valor y para ello estamos haciendo la siguiente actividad adelante por favor también la red de cacao participa en Cocoa Excellence tenemos la presidencia a nivel nacional de Cocoa Excellence cada país tiene un comité y cada dos años el año pasado hicimos el concurso de cacao de excelencia mexicano ahí pueden ver en plena pandemia sin recursos logramos juntar un panel muy interesante nacional donde hicimos la captación de alrededor de 15 muestras de cacao de ahí seleccionamos 5 5 fueron enviadas al concurso en París donde fue la premiación en el salón de chocolate en París y uno de los 5 cacaos que nosotros habíamos seleccionado quedó dentro de los mejores cacaos del mundo del amigo José María Pascacio Muñoz de Cacahuatán entonces es una manera de cómo hacer la difusión y promover que la genética del cacao de México cómo lo damos a conocer a nivel mundial y para ello qué tenemos en marcha y qué viene para la red de cacao la que sigue por favor vean ustedes es un proyecto que teníamos desde hace tres años ya está casi un hecho celebramos el día nacional del cacao 2 y 3 de septiembre del 2022 por primera vez estoy presentando la próxima semana haremos el lanzamiento a nivel mundial con el salón internacional de la cultura del cacao y del chocolate vean los que hasta el momento hasta el día de hoy están participando nuestro reto nuestro reto es cómo unir a la cadena de valor todos los actores de la cadena de valor entonces por eso creamos el salón internacional de la cultura del cacao de chocolate donde en ese espacio puedan converger las ideas las formas de pensar y sobre todo que le demos visibilidad a nuestros productores a través de la genética del cacao yo creo que es la mejor manera de conservar esa diversidad a través del uso la promoción y que el productor pueda vivir bien de producir cacao entonces en este evento donde se están sumando muchas 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 instituciones pueden ver ahí chocolateros nacionales internacionales locales desde luego la red de cacao está jugando un papel muy muy importante créanme es un reto si me estuvieran pagando no lo haría casi todos los días estamos con reuniones gestión buscando recursos pero creemos que va a ser un parteaguas porque por fin vamos a poder reunir a todos los actores de la cadena de valor y creemos que en un corto mediano plazo en 5 o 10 años poder ir viendo este qué mecanismos qué áreas de oportunidad de política pública para capacitación en todos los sectores podemos contribuir la red de cacao la que sigue por favor cómo hacemos la difusión de los trabajos de la red de cacao pues a través de artículos científicos de divulgación desde el 2009 hasta la fecha llevamos ya varios folletos de divulgación para técnicos y productores libros capítulos de libro pero algo muy interesante que se han sumado muchos estudiantes para la formación a nivel licenciatura maestría y doctorado muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Carlos por ahí muchas felicitaciones en en el chat es un evento muy importante también muchas actividades muy importantes por parte de la red y por parte bueno de todo el equipo que usted dirige sin más preámbulo hay muchas gracias por ajustarse al tiempo sin más preámbulo pasamos a la siguiente presentación que es con esto concluimos básicamente la actividad prioritaria de promoción y fortalecimiento de redes y pasamos a la siguiente que es creación y fortalecimiento de sistemas amplios de información sobre los recursos fitogenéticos aquí esta presentación estará a cargo del ingeniero Ernesto Ríos Santos jefe de departamento de centros de conservación de aquí del SNICS quien nos hablará pues de lo que es el Banquermex y bueno con una pequeña introducción de qué son estos sistemas de información y para qué nos sirven adelante Ernesto por favor hola buenas tardes a todos como ya lo mencionó la maestra mi nombre es Ernesto Ríos Santos y colaboramos aquí en oficinas centrales del SNICS en la dirección de recursos fitogenéticos un gusto saludar a todos por este medio y bueno vamos a esta tarde a platicar un poquito sobre el sistema de información de bancos de germoplasma mexicano que se llamaba Germex esto un poquito abonando a la línea 15 del plan de acción la siguiente por favor bien pues mi plática la he estructurado en cuatro apartados el primero es una breve introducción el segundo es actividades realizadas el tercero principal es resultados y por último qué falta por hacer esto con una visión a futuro a corto plazo la siguiente por favor bien pues a manera de introducción y partiendo de que la conservación de germoplasma en bancos en sus diversas etapas y estrategias comprende una gama de actividades de las cuales se deriva mucha información pues tenemos que a la actividad de registrar organizar y analizar datos propios de esta conservación se le domina documentación bien pues la documentación se puede organizar de dos maneras la primera puede ser de manera manual y la segunda computarizada actualmente la mayoría de los bancos de germoplasma pues ya maneja una documentación computarizada bien pues es fundamental para conocer el germoplasma y tomar decisiones sobre su manejo y aquí podemos responder a una interrogante ¿qué es lo que se documenta? pues se documentan datos pasaporte de adquisición registro almacenamiento regeneración caracterización evaluación y distribución de 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 las accesiones y bien pues esto nos ayuda a responder a responder perdón interrogantes como lo pueden ser ¿qué hay conservado en estos bancos de germoplasma? ¿cómo está? ¿en dónde está? ¿cuándo se obtuvo? y ¿para qué será utilizado? la siguiente por favor bien pues de manera general las características que se debe cumplir para que nosotros denominemos que tenemos un buen sistema de documentación son las siguientes la primera es que debe ser exacto debe de ser organizado y tener buena funcionalidad asimismo ser flexible y tener facilidad de manejo de manera general un sistema de documentación debe contener información de valor para tanto los que conservan el material como para sus usuarios y bueno aquí en la parte este derecha en la parte baja pongo una serie de ejemplos de los sistemas de documentación que se manejan a nivel mundial tenemos como claro ejemplo al Green Global al Genesis al Men's Field Database al Sisto de Norgene y al ISIS que es un sistema internacional de información sobre cultivos que son los más conocidos la siguiente por favor bien en tres puntos traté de de resumir la importancia de los sistemas de documentación el primero sería disponer de un software especializado para la sistematización de la información en bancos de germoplasma el segundo garantizar el adecuado funcionamiento de estos bancos y generar trazabilidad del germoplasma que se distribuye los datos de germoplasma los datos de pasaporte colecta caracterización e inventario son los que dan valor a cada sesión y bueno la falta de esta documentación pone en riesgo a la utilización de los materiales la siguiente por favor bueno pues un poquito a manera cronológica se han realizado diferentes esfuerzos en torno a estos sistemas de documentación y bueno en 2010 dentro de la red de centros de conservación y en el seno del SINAREFI pues nace el sistema de documentación que en aquel momento se le denominó germocali este sistema quedó obsoleto y pues ya no hubo recurso tampoco para continuar con el resto con el desarrollo de los módulos que se habían planeado las accesiones que se lograron sumar en este en este sistema fueron 15.847 de 470 especies bien por otro lado en 2013 en Costa Rica nace un sistema de documentación denominado SB de germoplasma y bueno este software es especializado y de uso libre los desarrolladores fueron Alexander Salas Sanabria y José Mata que en aquel momento eran los curadores del banco del centro agronómico tropical bien nosotros en 2017 como institución tuvimos un primer acercamiento con este software y se dio básicamente en la primera edición del curso internacional de administración de bancos de germoplasma a nivel latinoamérica en aquel momento nos invitó INIFAP y pudimos corroborar los alcances que tenía esta herramienta fue ya hasta 2018 que bajo el nombre de Bangermex nosotros adoptamos este software y bueno este esfuerzo se coronó con un taller que tuvimos dirigido para 21 curadores de bancos de germoplasma a nivel nacional el cual fue financiado por PNUD a través del CONACID en 2019 pues se continuó con la documentación de las accesiones que se resguardaban en la red de centros de conservación y finalmente a manera de dato en 2020 se realizó una actualización más a esta aplicación y bueno esto es parte de la historia de lo que ha sido Bangermex la siguiente por favor bien pues que es el Bangermex el Bangermex es un sistema de información interinstitucional con la información de los materiales en resguardo de bancos de germoplasma de la red de centros de conservación de las NICS en donde el objetivo fundamental es documentar de manera adecuada las colecciones de germoplasma y potenciar su uso por los productores e investigadores de acuerdo a la normatividad aplicable del lado izquierdo pongo una imagen del entorno de esta herramienta y la liga donde se encuentra alojado en este momento mencionar también aquí que por el momento el sistema no está abierto para todo el público lo tenemos resguardado en el servidor de las NICS pero el objetivo es ponerlo a disposición de todo aquel interesado que quiera sumarse y documentar sus materiales en esta plataforma la siguiente por favor bien pues es importante mencionar que el Banjermex permite administrar diferentes tipos de bancos como lo son bancos de semillas ortodoxas bancos de semillas recalcitrantes bancos de materiales in vitro de microorganismos herbarios y colecciones entomológicas en este momento pues nosotros hemos tenido experiencia básicamente con el manejo de bancos de semillas ortodoxas banco de semillas recalcitrantes y colecciones in vitro que son los que ya hemos estado documentando con esta herramienta la siguiente por favor bien pues el Banjermex permite administrar la información de pasaporte de colecta muestra inventario viabilidad contenido de unidad ubicación y almacenamiento de los materiales de caracterización y documentación entonces pues básicamente yo creo que es un sistema bastante robusto y pues toda la información que se maneja creo que es creo que es muy importante la que sigue por favor bien en esta ficha traté de agrupar diez puntos de los cuales serían sus principales ventajas y características al nosotros manejar este sistema y bueno una de las principales ventajas es que la información que se maneja en este sistema de documentación es bajo el enfoque de los descriptores FAO para pasaporte entonces no es información que nos hayamos inventado la FAO lo ha dictado y creo que es muy importante que nos estemos poco a poco alineando a lo que se dicta el segundo es que el sistema cuenta con enfoques público curador y administrador lo que hace que se pueda manejar bajo diferentes entornos de una manera correcta además de que permite ingresar registros de manera manual o masiva otra característica es que genera reportes y permite exportar la información o parte de ella entonces uno como como curador o como administrador pues decide que tanto quiere que se comparta con los demás trae una herramienta también que es muy importante que es la generación de alertas para viabilidad en caso de semillas y en caso de colecciones in vitro nos indica cuando hay que cambiar un medio de cultivo otra de las de las ventajas es que la herramienta de caracterización es totalmente flexible en el caso del registro de estos datos la séptima es que genera trazabilidad en dado caso de compartir materiales esto hablando del flujo de germoplasma la ocho evita la pérdida de registros por errores involuntarios a la hora de subir información además de que existe un compendio de videos de capacitación en español y en inglés finalmente pues comentar que el manejo de esta información permite definir prioridades a corto mediano y largo plazo la siguiente por favor bueno ya finalmente este los principales resultados que hemos tenido con la implementación de esta plataforma es que hemos visto fortalecida a la estrategia de conservación éxito para el registro de las colectas realizadas por las redes del subcomité también ya este como lo comenté ya hemos documentado materiales de ocho centros de conservación cinco para semillas ortodoxas y tres para semillas recalcitrantes además de diez colecciones de trabajo en campo actualmente ya en el sistema tenemos treinta y seis mil setecientas ochenta y tres accesiones dadas de alta de las sesenta y cuatro mil que reporta la red de centros de conservación que falta por hacer este y ya finalizando pues falta continuar con la documentación de las accesiones en este sistema de manera completa esto con el objetivo de estudiar y difundir el uso de la diversidad de manera eficiente falta también buscar financiamiento para continuar con las actualizaciones del sistema y una segunda capacitación para curadores también hace falta buscar un sitio para albergar este sistema perdón y que esté disponible para todos y por último poner a disposición este sistema para todos aquellos interesados en documentar su germoplasma entonces por mi parte sería todo yo les agradezco mucho y pues me mantengo al tanto por cualquier comentario muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Ernesto por darnos este panorama tan relevante del banco y sobre todo la importancia por qué tener pues ordenados y disponibles estos datos de colecta al final si alguien va teniendo preguntas comentarios favor de irlas poniendo en el chat para rescatarlas y si nos queda espacio poderlas responder en la sección correspondiente ahora con esto pasamos a la siguiente actividad prioritaria la actividad prioritaria número 16 de nuestro segundo plan de acción mundial que indica elaboración y fortalecimiento de sistemas de vigilancia y salvaguarda de la diversidad genética y reducción al mínimo de la erosión genética de los recursos fitogenéticos aquí tendremos la participación de tres redes orquídeas pata de elefante y chayote damos inicio con la participación de la red de orquídeas a cargo de la doctora Rebeca Menchaca del centro de investigaciones tropicales de la universidad de Veracruz pidiéndole muy encarecidamente doctora si nos podríamos apegar a los 10 minutos muchísimas gracias y adelante claro que sí maestra Nancy muchas gracias por la invitación para poder resaltar los avances que se tienen y lo que tenemos pendiente también en esta línea prioritaria dentro de este módulo y bueno vamos a hablar ahora de las actividades respectivas a la elaboración y fortalecimiento de sistemas de vigilancia y salvaguarda de la diversidad genética y reducción al mínimo de la erosión genética de los recursos fitogenéticos agrícolas la que sigue por favor voy a mencionar los primeros puntos los logros y oportunidades que se han tenido en la red orquídeas en este punto pues los principales avances de la red han sido que hemos mantenido prácticamente desde el inicio de la red una vinculación muy estrecha con la profepa con la procuraduría federal de protección al ambiente o que son las policías ambientales también con semarnat que realmente regula y últimamente con la secretaría del medio ambiente y también con la policía federal las actividades concluidas bueno son asesorías siempre estamos en continuo programa de asesorías para registro de UMAS tenemos también esta materia a nivel maestría y a nivel doctorado para enseñar a los estudiantes a manejar este recurso bajo un sistema sustentable y bueno ponerlos al acceso de todo el papeleo y la burocracia que hay que hacer entre semarnat para poder lograr el aprovechamiento sustentable de recursos sobre todo que están amenazados dentro de las actividades en marcha bueno el orquidario tenemos desde 2010 el registro como una unidad para el manejo ambiental y estamos incorporando una nueva que son cinco hectáreas que se acaban de anexar a la universidad en donde se está desarrollando bajo un proyecto con ACID el agrobosque caná que es un módulo de educación abierta donde los estudiantes y las personas de las comunidades cercanas comparten el conocimiento sobre todo de la milpa de los cafetales y del bosque y de plantas medicinales también esto se va a incorporar también como una unidad de manejo ambiental asociada a los trabajos del orquidario después retomo lo que falta por hacer si me pasas las que siguen por favor bueno nada más a manera de introducción esta línea prioritaria busca apoyar la elaboración de planes nacionales para la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos promover medidas preventivas y aún más correctivas y así como vigilar su aplicación realmente es muy importante porque varias de las redes que tenemos tenemos el trabajo muy activo pues trabajamos con plantas que están en alguna categoría de riesgo bajo la norma col 059 como son los ágaves y los cactus y las orquídeas y algunas bromelias entre otras plantas entonces es muy importante estar al día con todas estas normas y todas estas leyes de protección al ambiente la que sigue por favor dentro de los trabajos que hemos tenido con vinculación con la profepa pues hemos sido nosotros además pues gestores en dar cursos de capacitación a los inspectores de profepa para que ellos puedan identificar los materiales o las plantas que decomisan que están en alguna categoría de riesgo y también hemos dado cursos a la policía federal para poder detectar algunos decomisos que vienen incluso también hemos recibido decomisos que se han hecho por paquetería de cactáceas y de orquídeas principalmente algunas cícadas también y helechos arborescentes y también se ha tenido acercamiento con Sembrando Vida con técnicos de Sembrando Vida en especial para dar capacitación sobre cursos de vainilla dado que es una especie de cultivo una orquídea de cultivo pero también está catalogada como amenazada entonces se tienen que tener todas las normas también para poder sobre todo vender como planta la que sigue y bueno desde hace mucho tiempo nosotros somos receptores de decomiso de orquídeas que se venden en el mercado ilegal dentro de todas estas plantas que nos llegan pues son como están viendo esta acineta que es una orquídea de muchísima importancia ornamental entonces ¿qué se hace? bueno se recibe se ayuda con la identificación con el listado con el levantamiento del acta y bueno nosotros recibimos en custodia primero provisional y que después se hace definitiva porque si no hay ningún reclamo con nota o factura de que estas plantas provengan de otra huma pues entonces se van incorporando a nuestra colección como plantas madre para poder hacer el programa de reproducción sobre todo el programa de reproducción in vitro entonces es así como hemos recibido pues lamentable porque no es un programa preventivo sino un programa remedial pero pues nos da gusto colaborar con toda esta cadena de conservación en las que nos sentimos pues bastante responsables de poder ayudar con la profepa para que estas plantas pues tengan una continuidad un resguardo y una propuesta de propagación la que sí y bueno dentro de estas especies que hemos recibido pues tienen gran importancia ornamental y hemos pasado a su reproducción in vitro también entonces muchas veces la planta madre la tenemos en resguardo en el vivero y de ahí las semillas que se están obteniendo pues han servido para programas de reproducción bajo el esquema de tesis o artículos de investigación ¿ya que sí? y bueno esta es la vinculación con Sembrando Vida los técnicos han estado ya como dos o tres veces y en coordinación con el Conacyt Regional que están muy interesados sobre todo en incorporar el cultivo de la vainilla en el esquema de Sembrando Vida también y bueno hemos tenido vinculación con varias unidades para la conservación de la vida silvestre como esta que estamos aquí mostrando la uma el farolito que es una uma que está entre los límites de Veracruz y Puebla en alta montaña con una persona que resguarda por muchos años y ya a nivel familiar orquídeas de muchísima importancia ornamental y la resguarda ya bajo su sistema de aprovechamiento sustentable la que sigue otra de las humas con las que tenemos vinculación es la uma la helia de Chavarrillo que la maneja una egresada orgullosamente de nuestra maestría y que se dedica a la preservación de esta especie siendo que esta zona tiene una importancia muy grande ornamentalmente la que sigue otra de las humas vinculadas es la uma Xochiqui Cali la que sigue hemos publicado también algunos textos manuales para promover el uso sustentable y la conservación del aprovechamiento bajo el sistema de las unidades de manejo ambiental la que sigue recientemente se publicó el libro las orquídeas de Veracruz que precisamente mañana tenemos una presentación y podemos hacer presentaciones de este libro pues donde nos inviten y realmente aquí se recalca el uso de estas orquídeas bajo esquemas sustentables la que sigue últimamente hemos tenido por invitación una participación en las políticas nacionales hemos tenido reuniones con personas del congreso de Veracruz y estamos participando en una nueva ley que protege y fomenta la producción de vainilla en el estado la anterior era de mil 941 y pues está obsoleta y ahora pues nos han invitado como asesores para contribuir esta ley lo cual es pues muy importante para nosotros y de mucho aprendizaje la que sigue y también pues fuimos invitados aquí también a participar a este con la estrategia global para la conservación y uso de los recursos genéticos de vainilla y que este pues documento salió con entrevistas que nos hicieron a muchas personas a través de los países en que se cultiva y se protege la vainilla y también formamos parte por invitación del grupo de especialistas de las orquídeas de la IUCN donde estamos participando pues activamente con con poder este incluir algunas políticas dentro de México y también para el mundo hemos también recibido capacitación en lo que es los indicadores geográficos que se nos hace una estrategia muy muy interesante porque pues más allá de las denominaciones de origen los indicadores geográficos han protegido cierto manejo que se ha hecho durante varias generaciones de un recurso y es un esquema muy interesante para poder proteger con integridad el manejo de un recurso con una identidad del lugar donde viene y se nos hace muy interesante para poderlo proponer también como una estrategia de conservación y pues ¿qué nos falta por hacer? nos falta por hacer pues fortalecer los convenios que tenemos con estas instituciones gubernamentales como Profepa Semarnap y demás el mantenimiento de colecciones que nosotros recibimos por decomiso los senderos de vigilancia la apertura de estas otras unidades de manejo ambiental que van a estar vinculados con nosotros y pues seguir también con la participación de las leyes tanto propuestas como modificaciones arriba abajo ok ¿la que sigue? sí muy bien eso es todo muchas gracias muchas gracias doctora Rebeca por ahí arriba abajo si nos hace favor de silenciar su micrófono equipo me ayuda por favor muchísimas gracias doctora Rebeca excelente trabajo que ha hecho la red en este tema de vigilancia y salvaguarda de la diversidad en particular de porquirias siguiendo en esta misma actividad tenemos ahora la participación de pata de elefante de la red pata de elefante que la coordina el doctor Luis Hernández Sandoval profesor investigador de la facultad de ciencias naturales de la universidad autónoma de querétaro doctor adelante con los logros y las perspectivas en esta actividad prioritaria para la red que coordina muchas gracias ¿si se escucha? si se escucha bien adelante muchas gracias bueno pues primero que nada agradecer la invitación al SNICS y a su comité obviamente a Leo Julio César y Nancy muchas gracias y bueno para entender un poco esta parte del módulo 4 de la salvaguardia del sistema de salvaguardia de la red pata de elefante quisiera hablar un poco de los antecedentes de la red y de la pata para ir entendiendo entonces si me da la siguiente por favor va a pasar muy rápido estas siguientes hemos estado estudiando 10 especies de las 12 que había en su momento ahorita tenemos 3 más que se han descrito o han cambiado y otra que se está por describir pero las que empezamos a estudiar fueron estas la siguiente son plantas que están prácticamente en la mitad del país estamos ahorita pues ya tenemos información para poder localizarlas y tener sistemas de información geográfica de las especies la siguiente por favor y la problemática principal es que tiene un valor ornamental que le han extraído muchísimo hay datos que se detecta que salieron más de 2 millones de plantas silvestres del país se sobrecolectan muchísimo no hay reposición individuos crecen muy 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 lento una planta de 20 perdón de 2 metros debe tener entre 60 y 80 años en el campo entonces son son muy lentas ¿no? para crecer a pesar de que pueden crecer en el vivero pues también son un poco más rápidas pero no tan rápidas y se está perdiendo también sus hábitats son dioicas es decir tenemos hembras y machos y lo que estamos detectando en el campo es que originalmente encontramos casi 50 50 ¿no? de hembras y machos y ahorita esas tasas están cambiando lo que genera un problema y también cuando tenemos plantas madre para invernaderos pues si no tenemos a los dos sexos es muy difícil tener semilla entonces si no es tan fácil trabajar con estas hay problemas no tanto con el que haya ley sino con que no se aplica generalmente como debe ser y es importantísimo que se tenga información y difusión y divulgación a todos los sectores y a la gente en general ¿no? al público en general la siguiente por favor pero uno de los mayores problemas es que es muy difícil generar la información de ellas viven en lugares complicadísimos de hecho nos sorprende cuando vemos ejemplares en lugares en jardines o vasolineras que han sacado plantas de muchos lugares nos han llamado para apelitaje de al menos la profeta misma para ver plantas que nos dicen viveros que ellos la sembraron cuando calculamos la edad son de más de 100 años ¿no? se le decía bueno pues usted será matusalén ¿no? pero no la sembró ¿no? porque son muy grandes muy viejas y no sabemos realmente que deben estar complicadas como sacarlos usan a la gente del campo para sacarlas pues poniéndolas incluso como 100 pesos por planta a cada gente cuando las venden en 10, 20 mil pesos en los viveros ¿no? la siguiente por favor entonces bueno nuestro objetivo será obviamente conocer qué pasa con estas plantas conocerlas conocer su ecología su biología además buscar sistemas de conservación y obviamente de manejo en este sentido con estas tres cosas pensábamos que era muy importante hacer todas estas actividades de la red para poder conservarlas y este y tener aprovechamiento con ellas también pues la siguiente por favor entonces durante el tiempo sin adéficos si estuvimos trabajando en tener los diagnósticos accesiones que hicimos nuestro plan estratégico a las cosas que fuimos haciendo hemos trabajado con tres humas muy importantes en Veracruz con 25 ejidos es una huma gigantesca que incluso a la semana no le gustaba que tuviéramos tantos tantos ejidos en una en una sola huma ha sido muy muy importante esta tenemos otra en Chiapas y otra en Oaxaca en Chiapas hemos tenido problemas porque falleció la persona que más promovía esta huma y bueno ahorita con la familia estamos intentando recuperarla hay otra propuesta para Campeche y bueno estamos con la idea de que lo más importante es trabajar junto con los productores y sin embargo hemos seguido trabajando en publicaciones científicas de divulgación en presentaciones hemos organizado cursos de capacitación etcétera la siguiente por favor y bueno tenemos nuestro cuadro de las cosas que conocemos de cada de cada estación de este crecimiento de plantas la germinación etcétera de cada una pues en algunas conocemos más en otras menos pero eso es un poco el diagnóstico la siguiente por favor entonces bueno ¿qué hemos estado haciendo? sobre todo ahora que no que no hubo muchos recursos pues no nos hemos detenido hemos estado capacitando estudiantes se han generado y están generando varias tesis y proyectos de estudiantes la siguiente este muchos muchos dirigidos precisamente a la conservación y al manejo de las de las plantas ¿no? pero este tiene una distinción en estas en algunos como ¿qué está pasando con su fisiología para poder reproducirlas mejor incluyendo en algunas las hemos metido a cámaras de de carbono para ver con el cambio climático ¿qué les pasa a las patas de elefante? etcétera la siguiente por favor y libros ¿no? también o capítulos de libros con programaciones de en reservas o este importantísimo de las sumas en Veracruz todas las Pichapas donde las Bucarneras tienen un papel muy muy importante ¿no? y también algunas publicaciones de divulgación la siguiente por favor pero bueno ¿qué falta? ¿qué podemos hacer? ¿qué tenemos que hacer? bueno necesitamos aclarar el diagnóstico obviamente este buscar colecta selectiva de genoclasma de poblaciones no estudiadas sobre todo o con los que tenemos poca información mantener colecciones porque igual que decían de las de las arquías bueno nosotros tenemos varias colecciones divas una de la de la estrategia de la red es que todas todas las instituciones que participamos tuviéramos duplicados de colecciones de accesiones que hemos mandado o que mandamos en su tiempo a SINEREFI pero de planta libertad ¿no? y entonces en algunos casos tenemos decomisos también que nos ha dado la profeta y pues tenemos que tener como mantenerlo ¿no? y buscar eso que les decía de cómo regenerar y multiplicar las muestras éxito sobre todo cuando no tenemos plantas madres machos y hembras ¿no? que es una complicación y algo que les decía bueno la siguiente por favor que hemos encontrado nuevas cosas por lo pronto está una especie nueva que se estirió que es bucánica ozoni y dos estaban en un género diferente que eran los calibanos que es como una pata elefante pero sin taño ¿no? donde está la bolita la panza de la pata elefante y las hojas ¿no? entonces estos dos calibanos o dos especies de calibanos que se conocen en México bueno nunca los hemos estudiado se ha encontrado una especie nueva de bucánica en Chiapas y tal vez otra especie de calibanos en el norte en el noreste de México así que hay que estudiarlos hay que entenderlos así que algunos de ellos ya están incluso en algunas de las este instituciones o instancias de conservación y bueno esto sí es importante ¿no? la parte de que como decían en algún momento no podemos conservar si no son importantes entonces por un lado si hemos tenido efectos de incendios en algunas poblaciones y tenemos planta como para poder recuperar y conservar algo de esto y llevar plantas a estos lugares incendiados o apoyar con producción y distribución de semillas también con lo que se hablaba de sembrando vida ¿no? sin embargo en estos dos casos las comunidades han tenido un poco de problemas y bueno nosotros también con los malosos como dicen ellos o los malandrines y sí es importante pues también que se busque conservar a los investigadores porque sí estamos muchas veces en riesgo en estos lugares ¿no? entonces es importante y más los técnicos a veces que son más en el campo los estudiantes y bueno una de las cosas que hemos estado proponiendo es tener este mejoramiento participativo con las comunidades el manejo en situ y la diversificación de producción agrícola con las sumas que tenemos de manera que si está tardando mucho en crecer la pata elefante tengan otras entradas posibles con las plantas quizá asociados a las mismas redes que pudiéramos tener contacto y buscar esta contribución en este pues entre redes ¿no? la siguiente por favor y en este sentido bueno nos hemos dedicado mucho mucho a evaluar las plantas este desde pues hace tiempo se propuso por parte de investigaciones de la red con la ¿qué el estado podría estar prácticamente casi hasta las 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 que no estábamos conociendo que no tenía el estatus en la norma sin embargo cuando se trabajó con el CITES se inició como canario y el CITES decidió cuando expusimos toda la situación de las patas de elefante la gente de CITES decidió que evaluáramos si entraran la mayoría de las especies otras tres otra vez perdón perdón que lo interrumpa creo que cuando se pega demasiado el micrófono se le entiende menos entonces si lo bajo un poquito y si me hace favor ok a ver ahí sí ahí mejor y si me hace favor dígan ahí está bien sí ok nancy gracias perdón este y finalmente trabajamos con la unión internacional de la conservación para la naturaleza para con los datos que hemos generado de la red este poder ubicarlas en los estados que ellos tienen como vulnerables amenazadas algunas críticamente amenazadas y algunas que nosotros consideramos como peligro de extinción como por PUSI a ellos les sale amenazada con los datos que les dimos pero pues eso es dependiendo de los criterios que usan entonces sí me parece importante por eso por eso creemos que es muy importante mantener y actualizar los estudios de las especies y necesitamos entonces sí este sistema de vigilancia y salvaguardia pero sobre todo la divulgación y y la el convencimiento de la gente de campo y los productores de que es importante trabajar con ellas y tener estrategias ¿no? porque para ellos a lo mejor que les paguen 100 pesos para sacar una pata de elefante o vender una pata de elefante en 20, 30 pesos una chiquita este pues para ellos es una ganancia sin embargo yo les digo bueno si ves en los invernaderos que le están vendiendo en 10 mil pesos o yo las he visto en Japón en no sé 300 dólares y cosas así con la equivalencia pues este es una especie de explotación a nuestra gente entonces tenemos que trabajar mucho más en este sentido la siguiente por favor ya para terminar es la última si me pasa este entonces bueno este es lo que estaba yo diciendo que queremos hacer la siguiente este sistema de vigilancia implica un trabajo de este pues caro quizá con informáticos de tener un sitio electrónico en la red interactivo en tiempo real que esté asociado a la profe para hacer la zika y a protección civil para detectar pues cosas que les estén pasando a las carneas a las patas de elefante o a la zona donde están si hay deslaves si hay incendios si detectaron extracciones ilegales si hay plagas etcétera y este y tomar acciones para este detener prever etcétera sobre eso entonces si necesitamos en algunos casos bueno la base de datos prácticamente la tenemos en algunos casos queremos tener estrategias de inscrustar gps los chips famosos en las plantas y y por con eso tener rastrearlos pero sobre todo concientizar a los propietarios de los hábitos de las especies a los dueños de los terrenos y de las plantas la siguiente por favor este creo que con eso terminaría yo aquí está pues la red como estamos ahorita este y agradecer mucho de nuevo tanto a los participantes de la red como ustedes muchas gracias muchísimas gracias doctor Luis una disculpa por carrerearlo pero vamos sobre el tiempo muy importante su ponencia y pasamos ahora a la siguiente exposición que es la a cargo del doctor Jorge Cadena nuevamente de la red Chayote y él nos va a hablar ahora logros y oportunidades en esta misma actividad de sistemas de vigilancia y salvaguarda doctor adelante adelante por favor la que sigue la estrategia nacional sobre biodiversidad de México nos dice que tiene una misión una visión al 2030 y 14 principios rectores el plan de acción está integrado por seis ejes estratégicos 24 líneas de acción y 160 acciones es un mundo de cosas su estructura son ejes de conocimiento educación comunicación cultura ambiental conservación restauración uso y manejo sustentable y bueno ustedes pueden ver aquí todo una gama pero además dice este impactar de manera positiva la biodiversidad y disminuir las causas directas de su pérdida que es uno de los objetivos de este trabajo adelante y bueno la agenda 2030 en el 2.1 conservación in situ siendo coherente con la presentación anterior nos dice que su meta 13 es incremento en la conservación in situ de la diversidad genética de los principales este no veo aquí hay una cosa que principales variedades de cultivo entonces la como ven tenemos un paraguas una sombrilla una base metodológica importante interesante adelante regresando a lo de los ejidos y comunidades agrarias y yo insisto muchísimo en ello porque ahí es donde nosotros estamos yendo en casi cualquiera de las redes a trabajar interactuar a intervenir a formar parte en estos aspectos y porque de allí tomamos con o sin su consentimiento hoy día ya prácticamente y afortunadamente es con su consentimiento a este genotipos para formar los bancos adelante y bueno aquí tenemos que la participación de los actores rurales en ese medio país superficie del país sobre la conservación de la agrobiodiversidad no ha sido reconocida del todo y quizás por ello se están volviendo renuentes y difíciles en muchas áreas este y se está negando el acceso mediante un sistema de vigilancia por procedencia de los recursos genéticos agrícolas podríamos identificar y promover el papel que ellos han guardado en la conservación in situ y ex situ el aporte a bancos de germoplasma el conocimiento tradicional asociado a un recurso genético soberanía alimentaria y desde luego podríamos diseñar estrategias conjuntas para evitar la pérdida y la erosión adelante nosotros hicimos un estudio para diseñar una puede podríamos diseñar varias en conjunto pero esta en particular es una estrategia para la conservación in situ de la biodiversidad agrícola nuevamente abordamos los territorios por vocación agroclimática o vegetación localizamos los agroecosistemas locales uno ojalá y llegamos a un proceso de sensibilización acercamiento sensibilización y operación de áreas de restricción comunitaria logramos solamente hacerlo una sola vez ahora al final les diré que estamos haciendo y podemos tener cuantas áreas de restricción comunitaria tengamos y me voy a esta parte inferior un área de restricción pues es una superficie que la comunidad la comunidad local decide resguardar de actividades y aprovechamientos que concentra y resguarda gradualmente variantes biológicas agrícolas distinguidas o no distinguidas adelante a cambio a cambio tenemos que hacer algo no solamente podemos llegar allí el día viernes y regresarnos el domingo qué acciones debemos hacer podríamos tener la distinción de las variantes biológicas los parientes silvestres las toleradas fomentadas domesticadas y las cultivadas podemos implementar la participación de las instituciones de educación superior y de las redes participantes para poder hacer el registro legal en el catálogo nacional de variedades vegetales caracterizar hacer la ficha técnica y el registro legal podemos hacer orientación bioprospectiva involucrando a nuestros estudiantes nosotros lo estamos haciendo hacemos investigación participativa y como les decía en la anterior determinamos identificamos valores actuales y determinamos potenciales esto nos llevaría a un sistema de gestión del conocimiento y hemos formado ya en tres ocasiones con Totonacos y con Mayos Eris Guarijíos Quicapús en Sonora diplomados de gestores locales bilingües porque ellos van a ser los principales aliados para que esas áreas de restricción comunitaria sean exitosas generamos bases de datos comunitarios pero también podemos tener ya de forma aceptada por la comunidad la salida a modelos exitu banco de semillas herbario vivero jardín banjermex y puede haber ser locales comunitarios o institucionales los institucionales pues son básicamente los de los que resguardamos adelante las instituciones entonces para que esto sea exitoso lo hemos evaluado varias veces tenemos que aplicar nuevamente este modelo de intervención social hay que acercarse sensibilizar tener acuerdos con la autoridad local formar este diplomado de gestores locales bilingües que nos lleva 90 días no más foros participativos para identificar las iniciativas de las personas o sea lo que queremos hacer es interés nuestro y al futuro de sus generaciones pero ¿qué es lo que en este momento ellos necesitan? se identifica qué quieren hacer con quién y cómo las priorizan formamos los grupos de interesados alrededor de la iniciativa grupos de trabajo perfiles de proyectos financiamiento y puesta en marcha de ellos tenemos varios ejemplos de estos no hemos concretado estructuralmente todo porque lamentablemente siempre nos hacen falta tres pesos adelante en nuestro caso estas este el inventario y promoción de especies subutilizadas nosotros trabajamos en este momento con cuatro este con cuatro silvestres edule compositum chinantlense y hintoni del género secium y están en áreas en áreas de dominio común en áreas ejidales y tenemos que trabajar con la gente para que no los eliminen para que no los dicen es que esto no se come esto lo come el ratón lo come el armadillo pero nosotros no ni para medicina sirve entonces lo eliminan nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de acercamiento sensibilización para poder establecer otras cosas adelante y bueno esto aquí se puede reflejar por ejemplo para tres de las cuatro especies el estado el municipio la localidad los sitios localizados y el nivel de fragilidad alta media baja o muy alta y créanme ahorita ya si tuviéramos que actualizar este registro para el siguiente mes es muy probable muy muy probable que no tuviéramos algunos de estos que ya no existan adelante entonces nuestro sistema tiene que basarse precisamente en que es un tema que debe ser proyectado a través de acciones conciliadas con los habitantes de comunidades rurales que deriven en promover su propio desarrollo local varios desarrollos locales generan un desarrollo territorial el modelo de agroecosistema local es un formato adaptable a diferentes condiciones que pueden generar beneficios de corto mediano y largo plazo y desde luego para la conservación in situ pero también para los habitantes rurales los hombres mujeres niños jóvenes adultos rurales el modelo de intervención social favorece el desarrollo local la bioprospección de recursos endógenos o locales que queremos conservar queremos caracterizar queremos proteger y queremos hacer muchas cosas y sobre todo los jóvenes de las localidades porque el relevo generacional es importantísimo porque tenemos un avejentamiento por edad en todo ese medio superficie de México adelante antes de decir gracias les diré me sobra todavía un minuto dos les diré que la flora endémica de sonora parte del trabajo que estábamos haciendo está sobreexplotada y ayer que se hablaba la red jojoba pude intervenir pero mejor lo digo ahora es una de las especies que están siendo fuertemente sobrepastoreadas por ungulados silvestres y ungulados domésticos y nosotros hemos llevado este modelo de conservación in situ para proteger no solamente a jojoba sino a muchas ya identificadas familias botánicas géneros especies y formas botánicas por mayor frecuencia de consumo de estas especies de ungulados a lo que voy aún cuando no es chayote en sonora la metodología de conservación in situ como un sistema de vigilancia nos puede ayudar de forma transversal en muchas otras especies cultivos y redes muchas gracias muchísimas gracias doctor cadena justo diez minutos agradecemos gracias agradecemos su su ponencia con esto cerramos la sección de sistemas de vigilancia y salvaguarda de la diversidad en lo que julio pone la siguiente ponencia estas ponencias que vienen a continuación es en atención a la actividad prioritaria número diecisiete que es creación y fortalecimiento de la capacidad en materia de recursos humanos aquí lo vamos a hacer por macro red nos va a exponer primero el doctor Eduardo perdón el doctor Eduardo Espitia Rangel coordinador de la macro red básicos e industriales y sin más preámbulo doctor Eduardo adelante con su exposición en logros y perspectivas para esta actividad muchas gracias buenas tardes voy a tratar de ceñirme solamente al tema y voy a tratar de resistir la tentación de tocar otros temas para este mejorar la la presentación como lo hicieron varios de mis compañeros en esta foto estábamos este en un taller de capacitación a productores bueno en este caso fue principalmente a productoras al que después del taller llegó el subsecretario con otros funcionarios el día de antier y degustaron todos los platillos en base a amaranto que se hicieron ese día entonces este no solamente podemos incidir en en formar estudiantes o formar investigadores jóvenes sino pues creo que una una parte importante es también formar a los tomadores de decisiones que muchas veces son los que limitan el desarrollo de de las redes en este caso la siguiente por favor este Nancy este a qué se refiere la creación y fortalecimiento de la capacidad en materia de recursos humanos es básicamente fortalecer la capacidad nacional de conservar y utilizar los recursos genéticos en áreas clave incluyendo aspectos de gestión jurídicos políticos y frenar la pérdida del personal sobre todo capacitado de los países en desarrollo aquí en según el segundo plan de acción debemos este tratar de incidir en la educación desde jóvenes de niños de primaria secundaria educación superior para que desde ese nivel empecemos a fomentar la conservación y uso de los recursos genéticos y no solamente ya en etapas finales formando investigadores técnicos productores y también señala el segundo plan de acción este a las mujeres rurales que es un aspecto muy importante ya que ellas juegan un papel fundamental en la conservación y recursos genéticos especialmente en los huertos familiares casillas son las que se encargan en su totalidad del establecimiento mantenimiento y desarrollo de estos huertos familiares entre paréntesis ahora en el programa de producción para el bienestar le están pidiendo a cada técnico me parece algo así como 50 huertos familiares donde van a incluir varias especies nativas la siguiente qué se ha concluido en este sentido estos cuadros son de lo que se hizo en la época del SINAREFI ahí tenemos para no abundar en cuáles son las redes que integran la macro red por ahí aparecen unas en los cuadros y esas son las tesis que se que se tuvieron en aquella época por alguna de las redes sería muy tardado ir por temas y todo eso simplemente ahí vean agabacias algodón tuvo una amaranto tuvo una pero muchas veces no era que solamente habían tenido una lo que pasa que no había mucha conciencia de que se tenía que reportar y muchas veces la formación de investigadores o este la 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 formación o la la las tesis no eran no eran algo planeado simplemente salían por ahí de repente este como productos secundarios de todo lo que hacíamos en la red y por ejemplo en amaranto fueron muchas otras tesis las que sacamos solamente que pues solo se reportó esa la siguiente por favor aquí tenemos frijol con un mayor número girasol la mera abajo ahí con una la sigue este acá sigue por ejemplo jatrofa jojoba vainilla también con con algunas tesis reportadas en aquella época la siguiente por favor luego otro este indicador que se utilizó para para medir este esta acción fue el tema de los de los cursos o eventos talleres impartidos y presentaciones en eventos de la macro red ahí están algunas de las de las redes que tuvieron actividad en estos en estos temas y nuevamente o sea no no había conciencia de que de que se tenía que reportar por eso pues se ven muy poquitas pero yo estoy seguro que este hubo muchos más este talleres impartidos y más presentaciones solamente que en muchas veces esto no era no eran actividades programadas la que sigue este hasta ahí consideré todas las las redes la macro red de básicos e industriales de aquí en adelante una disculpa no no incluye información de las otras redes simplemente pues puse lo que tengo a la mano en este caso amaranto en ese proyecto este y esto ya fue post covid se tuvieron dos tesis de doctorado seis cursos y dos investigadores jóvenes formados la que sigue en cuanto a actividades en marcha en estos dos proyectos que están ahí plasmados tenemos acciones en el primero de recolecta este y bueno ahí aprovechamos y formamos investigadores ahí nos nos echaron la mano tres investigadores jóvenes para toda la parte de colecta entonces pues enteraron bien de todo el proceso de colecta documentación este todo el trabajo de gabinete que conlleva este un un viaje de colectas y un proyecto como este otro otro proyecto que tenemos en marcha es el desarrollo de tecnología para el fortalecimiento de la sustentabilidad de la cadena etcétera que es financiado por INIFAP ahí también tenemos investigadores jóvenes trabajando tenemos también ahí por ahí algunas unas tesis en desarrollo la que sigue qué falta por hacer nos hemos concentrado mucho en tesis y cursos tenemos que diversificar las actividades para la creación y fortalecimiento de esta capacidad necesitamos apoyar más las redes para que se enfoquen más a actividades como esta y que a qué me refiero con fortalecer miren en el tiempo de SINAREFI yo recuerdo creo que nos asignaban 80 mil pesos para para todos los gastos de la red y con eso se reportaba todo lo que lo que hacíamos ahorita pues es prácticamente de buena voluntad muchos estamos continuando con las actividades de las redes buscando proyectos a veces que nos sacan un poquito del tema de recursos genéticos pero bueno ahí aprovechamos y estamos tratando también de hacer las actividades propias de la red y bueno pues hemos seguido avanzando sin embargo pues es de manera aislada porque muchas veces pues no podemos colaborar todos los investigadores y mucho menos podemos lograr que los productos que se están obteniendo los diferentes trabajos de las redes pues no sean reportados yo creo que una manera bien facilita de reactivar todo esto sería que se asignara una pequeña cantidad a cada red y con eso nos obligarían prácticamente a reportar los productos del trabajo que estamos haciendo aunque sea con apoyo de otras fuentes de financiamiento la que sigue que falta por hacer pues continuar con la formación de investigadores jóvenes eso es bien importante la mayoría de los que andamos liderando las redes ya somos gente bastante experimentada unos ya necesitamos alineación y balanceo y necesitamos formar investigadores nuevos debemos incidir como dice el plan de acción desde los niños jóvenes y sobre todo en mujeres en todo este tema de los recursos genéticos y pues utilizar los medios modernos como las redes sociales para difundir y capacitar todo esto ahí en la fotografía a la izquierda es una de las investigadores que nos están ayudando investigadores muy jóvenes que se están adentrando ya en el tema de recursos genéticos y en la otra no es no es foto nuestra pero ahí se está capacitando a niños en todo lo relacionado con la biodiversidad la agrobiodiversidad y los recursos genéticos este me parece que con eso termino Nancy nos sobraron por ahí algunos segundos sí muchísimas gracias excelente ponencia vamos a pasar a la siguiente en esto de creación y fortalecimiento de capacidades a cargo de la doctora Rebeca Alicia Menchaca igual con la macro red de ornamentales pero ahora en particular para esta actividad adelante doctora Rebeca muchas gracias de nuevo Nancy bueno me da mucho orgullo poner este tema porque realmente es un tema en donde se tiene muchísima fortaleza en la macro red que es la de creación y fortalecimiento de capacidad en materia de recursos humanos entonces bueno para que me pasen la primera por favor gracias los principales avances de la macro red ha sido que se tiene diagnóstico se han identificado las especies prioritarias para la conservación se han tenido muchísimos programas de capacitación de divulgación ferias eventos cursos y talleres y que las actividades en marcha pues como lo sabemos porque todavía nos llegan a compartir algunos informes sobre todo la red Dalia por ejemplo han estado conservando accesiones y han tenido pues eventos continuos la que sigue por favor bueno esta actividad prioritaria tiene como objetivo fortalecer la capacidad nacional para conservar y utilizar los recursos fotogenéticos en áreas claves incluyendo los aspectos de gestión jurídicos y políticos y frenar la pérdida de personal capacitado de los países en desarrollo la que sigue y bueno en este documento que se publicó y salió a la luz en 2017 ya se publicaban avances de esta macro red y dentro de bueno el nombre de esta publicación fue el diagnóstico conservación y aprovechamiento sostenible de especies ornamentales nativas de México y es un buen documento de base que realmente fue un trabajo muy muy grande de los compiladores de los autores el poder coordinar todos los avances que se habían tenido en todas estas redes para conformarlo como una macro red la que sigue y bueno básicamente la línea que estamos poniendo es la línea 17 creación y fortalecimiento de capacidad en materia de recursos humanos la que sigue y en la macro red ornamentales generaron diagnósticos varias de las redes que conforman la macro red entre ellas la red bromelias cactáceas en pazúchil equeberias orquídeas pata de elefante tigridias y nochebuena entonces hay diagnósticos por cada una de estas redes y se expone pues precisamente en ese documento base la que sigue y bueno son números muy pequeñitos pero es un cuadro de los géneros prioritarios atendidos por las macro ornamentales como decíamos se parte de un diagnóstico y en el caso de algunas redes que realmente conforman muchísimas especies como bueno la red de orquídeas que son más de 1400 1500 especies a nivel nacional pues se hizo una selección de los géneros que tenían características ornamentales sobresalientes y que además como siempre pasa coincide que además están amenazados en alguna categoría de riesgo entonces en esta familia que es la más grande pues se decidió seleccionar estos géneros le lias tanjope rincostele prostequia y encicla y en las otras redes pues seleccionaron uno de los géneros que era representativo y con características ornamentales importantes en todos los casos fue un solo género y se partió entonces de que ya teniendo seleccionado los géneros prioritarios de trabajo pues se podrían entonces orientar las actividades hacia la conservación y el aprovechamiento sustentable de los mismos la que sigue voy a decir algunos casos no quiere decir que sean los únicos realmente la macro red ha trabajado muchísimo y pues me gustaría resaltar el trabajo que ha hecho en la red CEMPASUCHIL que pues nosotros sabemos que es muy grande y muy este y de verdad muy sobresaliente la red CEMPASUCHIL pues ha tenido trabajos sobre eventos sobre generación de variedades generaciones de híbridos y demás y es una de las redes que trabaja pues muy activamente la que sigue resaltó algo que está ahí en esta publicación ellos estaban proponiendo incorporar algunas especies a la Nomecol 059 porque se dieron cuenta en esta red que si bien es cierto los recursos existen pues son cada vez más limitados entonces yo creo que es algo en lo que podemos trabajar que tiene pues tiene de alguna manera conexión con la otra línea prioritaria de salvaguarda en poder identificar aquellas especies que si bien es cierto no están normadas deberían de serlo porque con todos los trabajos de tesis y recorridos con los investigadores pues se puede aplicar el método MER para que estas especies pues sean elevadas a un estatus de conservación de protección o en peligro de extinción la que sigue pues una de las de las redes que siempre nos tiene con muchísimo orgullo además tan festivo y además por ser la flor nacional de México es todas las actividades que sigue realizando la red Dalia pues nuestra flor nacional ellos no paran realmente cuando nos mandan los informes es de verdad este alucinante todo lo que hacen con grupos de mujeres con promoviendo pues todo lo que es el cultivo de la Dalia desde el punto de vista alimenticio medicinal ornamental y pues que aquí pongo solamente algunas de las fotografías de todas las actividades que ellos tienen la que sigue y bueno ellos resaltan esto el cultivo y aprovechamiento de la Dalia en zonas de muy alta marginación y con grupos vulnerables como estrategia de búsqueda de seguridad alimentaria no solamente ornamental sino también resaltando esta propiedad además que es pues muy promisorio también para dietas de diabéticos y como planta medicinal la que sigue también pues es muy muy bonito resaltar que ayer el doctor Luis Miguel nos hacía el anuncio y siempre estamos pendientes de que en agosto pues se hace esta feria ¿no? de la Tigridia y pues siempre estamos muy contentos de que se siga realizando entonces este esta es una de las flores y las variedades y los colores que llaman muchísimo la atención y sobre todo porque está pues fundamentada con todo el trabajo de base que realizan los investigadores y vinculados con los productores que han estado durante muchos años la que sigue pues otro hay que resaltar otra de las flores y no es nuestra flor nacional es muy representativa es el día de la noche buena lo que la flor de México ofreció al mundo en realidad a veces existe el día de muchas otras cosas que bueno que existe el día de la noche buena y así hemos trabajado también para que se promulgue el día por ejemplo el día de la vainilla y demás porque resalta y es una oportunidad de difundir pues lo que significa ¿no? el mantenimiento la conservación y el aprovechamiento de una planta mexicana la que sigue otra de las redes que a veces es una planta que no es común este su aprovechamiento pero son de importancia ornamental realmente muy muy grande es la red y menocalis entonces que también tuvo muchísima participación y resultados muy sobresalientes en este documento y seguramente lo sigue haciendo la que sí y bueno ahí no se ve porque son muy chiquititas pero son todas las actividades que se han tenido por red y que se reportaban hacia ese momento sobre todo en la red o en macro redes ornamentales sobre todo hay que resaltar mucho en estas acciones de divulgación de cursos de capacitación y de actividades con muchísima gente hay que resaltar por ejemplo la red Dalia que tuvo una asistencia de 11 mil 500 y tantas personas la que sigue algunos cursos pasaré rápidamente que me reportaron a los integrantes de la red que han sido cursos recientes como el del maestro David Moreno que también tiene relación con Sembrando Vida y aquí fue un curso en Teciutlán Puebla apoyado por Conafor la que sigue otro curso es el doctor Bulmaro que está trabajando pues bastante fuerte en Chiapas promoviendo el uso de las orquídeas la que sigue y el maestro en ciencias Miguel Lozano que está teniendo también cursos sobre todo en el norte en el norte del estado de Veracruz con otras especies de aprovechamiento sustentable y bueno ¿qué nos falta hacer? pues continuar con el apoyo vinculación con productores para sobre todo reactivar la economía en estos tiempos como sabemos pos pandemia que hace falta pues reactivar la economía si bien las especies ornamentales no son de alimentación directamente si generan recursos importantes para la economía y a veces son trabajos de traspatio y que muchas veces están encaminados a trabajos de mujeres como hemos visto mucho en las orquídeas que tienen la sabiduría y que continúan generación por generación y pueden seguir con los cursos de capacitación si tengo un minuto nada más aprovecho para contestar una pregunta sobre los cursos de vainilla está preguntando Mariel que es Moctezuma que si vamos a dar otro curso los hacemos por demanda pero sí quiero anunciar que vamos a dar un diplomado en vainilla y que próximamente lo estaremos anunciando un diplomado en vainilla que va a ofrecer a la Universidad de Veracruz muchas gracias muchísimas gracias gracias a usted doctora en tiempo su presentación nos preguntan también ahí de otras publicaciones las más bueno todas las que se generaron a partir de SINAREFI ya puse link ahorita lo ponemos nuevamente están en la página del SNICS pero las más recientes publicaciones de las cuales han hablado si por ahí los que participaron nos pudieran pegar donde las pueden consultar para que las personas interesadas puedan leerles claro si están pues disponibles en línea y si no pues que ahí pongan su correo para que puedan ser enviadas muchísimas gracias pasamos ahora a la macro red de impulso esta macro red está a cargo del doctor Isaac Meneses Márquez investigador del ENIPAP en el campo experimental Cotáxtla él coordina esta macro red y bueno nos va a dar cuáles han sido los logros en esta macro red para el tema de creación y fortalecimiento de capacidades y con esto terminamos esta actividad prioritaria adelante doctor Isaac Sí buenas tardes a todos y vamos a comentar algo de lo relacionado con esta macro red y efectivamente verdad la mayoría de la información es del documento que por ahí ya el doctor Smith ya comentaba sobre el diagnóstico de conservación y aprovechamiento de la diuridad genética la siguiente por favor esta red obviamente esta macro red está constituida por cinco redes una de ellas es Achillote Kelite Verdolaga Yucca y Romerito en ella pues están participando aproximadamente 17 instituciones para esta macro red y aquí en la gráfica podemos ver pues este de dónde son las instituciones y en qué en qué geográficamente dónde se encuentran la que sigue dentro de los principales avances verdad ahí tenemos cada una de las de las redes y en esta diapositiva lo que vemos se refiere a la formación de recursos humanos hablamos de qué tesis se han generado en cada una de ellas desde luego que este los temas varían desde lo que es la propagación en el caso de Achillote hasta la regeneración de plantas del mismo y la micropropagación en el caso de Kelites bueno se ha generado una tesis sobre el recetario de Kelites lo mismo en Romeritos que es en identidad taxonómica del Romerito la que sigue en Verdolaga es una de las redes que como vemos aquí a este generado muchas muchas tesis y obviamente esto repercute en una mayor cantidad de de recursos humanos formados enfocados a este a esta red en Yucca en Yucca también se han generado algunos y del del año 2021 22 verdad usted va a resaltar que se ha trabajado se trabajó una tesis de maestría sobre caracterización morfológica y una muy importante que fue a nivel doctoral ahí se trabajaron el tema de tesis sobre bioplásticos a partir del almidón de Yucca este es un tema que generó mucho interés en varias instituciones y en algunas empresas la que sigue de igual manera verdad en cuanto a la capacitación para darle este formación en este caso a productores técnicos y y asistencia en general ahí tenemos lo que ha hecho cada una de las redes denominado talleres y ponencias de verdad obviamente la letra no nos permite identificar mucho la temática sin embargo si este visualizamos que tanto la red que el ITES ha trabajado de manera muy este muy constante la siguiente lo mismo que la la siguiente por favor lo mismo que la red verdolaga y obviamente aquí en el caso de de Yucca también que es el que me ha tocado la red que me toca coordinar de igual manera bueno hemos trabajado desde lo que es el cultivo su aprovechamiento y a nivel de la información nutricional saludable para platos alternativos a base de Yucca esto fue en el estado de Tabasco obviamente ahí es un estado muy muy este consumidor de esta de esta raíz la que sigue en cuanto a que nos falta por hacer bueno desde obviamente yo no tuve información de las otras redes y ahí pues desde mi atemano les pido esa disculpa entonces me enfoque a la información que disponía que es algo de la red de Yucca y desde la óptica de de nosotros verdad un área que nosotros estamos muy deficientes es cuanto al número de integrantes de la red de Yucca ahí entonces la oportunidad es buscar más interesados para que formen parte de esta red y al momento de que nosotros incrementemos ese número de miembros pues obviamente podremos incidir en eventos demostrativos verdad en este caso un tema que les decía ha tenido mucha importancia ha sido la Yucca para forraje en este caso se han hecho acciones con otros programas federales y lo mismo verdad en cuanto a reunión con empresas interesadas en el cultivo también se ha dado ese acercamiento ya durante lo que va de este año con dos empresas mexicanas que están ahorita tienen la meta de establecer 10 mil hectáreas en el sureste mexicano entonces por ahí el cultivo va a detonar y también uno de los proyectos prioritarios como les decía es el aprovechamiento del almidón para la obtención de bioplásticos ya se tienen identificados de todo el pool de materiales genéticos que se han hecho a través de las colectas ya se identificaron cuáles por la calidad del almidón por lo mismo se puede obtener un buen bioplástico ya se realizó esa fue una tesis doctoral como les decía la siguiente entonces otra área es la vinculación con las empresas interesadas hay empresas que están interesadas en hacer aprovechamiento del material vegetal entonces ahí también en su oportunidad se va a tener que hacer algún convenio de tal manera que esto pueda tener una utilidad y un beneficio tanto para las empresas como para la misma red y una vez hecho esa vinculación con las empresas interesadas lo que ellos están requiriendo en una primera instancia es llevar a cabo el establecimiento de lotes demostrativos para productores esto con qué fin bueno ellos al tener que incrementar o disponer de raíz fresca para el objetivo que buscan de aprovechar el almidón y la harina ellos necesitan tener superficies sembradas entonces de ahí el interés de poner materiales del pool de mejores materiales para que los productores vayan conociéndolos y a la par hacer los recorridos técnicos y también eso implicaría realizar los cursos de capacitación algo muy importante que se ha dado dentro de esta macro red caso concreto en la yuca es la vinculación con programas federales entonces aquí el área de oportunidad es ampliar más o fortalecer más esa vinculación y aquí nos ha llevado con esa vinculación de entrada la necesidad que plantearon el personal interesado en este caso es el acompañamiento técnico que está hoy en día enfocado a bovinos leche ahí lo que se busca es subsanar un poco la falta de de pasto en la época de estiaje entonces aquí el forillaje de la yuca representa una buena alternativa y de ahí que se empezó a trabajar esa vinculación y ya en estos últimos últimos meses se ha logrado establecer algunos lotes en diferentes puntos del sureste en este caso los estados de Veracruz y Oaxaca aquí sigue y ahí decíamos con la estrategia de acompañamiento técnico enfocado a bovinos leche ya se hicieron se establecieron siete parcelas con material vegetal que cuenta la red en este caso como les decía enfocado a la en un primera etapa obviamente necesitamos incrementar la disponibilidad de material vegetal de los genotipos y esto la foto que les presento es lo que actualmente ya se tiene de incremento de material vegetal y a partir de ahí ya empezar con los los trabajos de proveer forraje para ensilar y a su vez verdad para hacer los trabajos de de los indicadores de alimentación para el ganado en este caso les decía para el sureste mexicano entonces estos ya son pasos concretos de vinculación que se han venido dando obviamente con con la ventaja de disponer de materiales destinados para ese fin la que sigue y además decíamos la red ha venido trabajando juntamente con dos empresas que están interesadas en esto una es la empresa Fitella Capital en donde la ingeniera Marino Elena Ortega que es la gerente de investigación a la vez también ha decidido pues participar como un miembro de la red entonces con esa vinculación también estamos tratando de pues de complementar las áreas que tenemos como debilidades a veces nos enfocamos más a otras instituciones pero descuidamos la parte empresarial que ellos también pueden detonar el potencial de estos cultivos que les denominamos impulso sin embargo tienen una gran importancia simplemente se necesitan aliados y en este caso en concreto la red yuca ya está trabajando con esta empresa de manera coordinada con Fitella Capital así mismo con la empresa que se llama Test Ingredients México también está interesado y ellos son los que van a aprovechar la harina o van a obtener harina a partir de la yuca entonces se visualiza un fuerte vínculo con el sector empresarial y como les digo en las otras redes afortunadamente no dispongo de su información les pido mil disculpas sin embargo en su oportunidad podemos complementar todo esto y creo que este es de las últimas diapositivas agradezco su atención muchísimas gracias a usted doctor Isaac por el resumen que nos ha dado para la macro red de impulso en medida de lo posible será interesante poder rescatar los datos de las otras redes ahora con esto cerramos este tema de creación y fortalecimiento de capacidades y vamos a pasar a la siguiente actividad prioritaria denominada fomento y fortalecimiento de la sensibilización de la opinión pública para lo cual aquí se hará un breve resumen sobre todo de los logros que se tuvieron a lo largo pues de este de este de la puesta en marcha de esta estrategia de SINAREFI esto nos lo va a dar el doctor maestro perdón el maestro en ciencias Julio César Pérez de la Cerda subdirector de control de calidad aquí del SNICS adelante Julio con tu ponencia bueno muchas gracias buenas tardes a todos pues un gusto saludarlos a través de este medio la siguiente por favor Dani bueno los principales logros que se obtuvieron durante de 2002 a 2015 que fue el auge del SINAREFI fue a través de la participación de las 45 redes coordinadas por el SNICS a través de esta estrategia implementada por la Secretaría de Agricultura donde se desarrollaron cerca de 108 actividades entre las que se encuentra la participación o organización de 37 simposios esto en la parte científica es decir en la sensibilización de aquellos que participan en la investigación de estos recursos genéticos uno de los temas que se dieron fue el primer simposio de tomate de cáscara donde participaron cerca de 230 personas otra fue el conocimiento tradicional de las plantas mexicanas organizaron la Ciudad de México en el Museo de Antropología donde participaron durante los días que se llevó a cabo este evento alrededor de 2000 personas también otro de los importantes fue el primer simposio nacional de plantas ornamentales nativas mexicanas donde participaron cerca de 800 personas la siguiente otra fue la participación muy importante en cerca de 86 congresos esto es englobado en todos las participaciones que tuvieron los integrantes de las 45 redes que integraron el SINAREFI que ahora se están retomando uno de ellos fue la participación en el segundo congreso nacional de recursos fitogenéticos y primer congreso internacional de conservación y aprovechamiento sustentable de la agrobidiversidad esto se realizó en la universidad autónoma chapingo en la foto que está ahí el presidente que se tuvo en ese momento y también se participó en el segundo congreso internacional y 16 congreso nacional de ciencias agronómicas también en chapingo y otro fue en la edición 30 del congreso nacional y tercera internacional de fitogenética la siguiente parte importante también de lo que se realizó en el SINAREF y si bien es importante concientizar a los investigadores o aquellos que trabajan o tienen incidencia en el desarrollo o la utilización de los recursos fitogenéticos también parte importante es el interactuar el intercambiar el conocimiento de los saberes entre los poseedores que que han mantenido los recursos genéticos agrícolas y aquellos que desarrollan o utilizan estos estos recursos genéticos así como la opinión pública y por lo tanto se participaron en nueve ferias de semillas en los estados de Oaxaca Sinaloa Yucatán Veracruz Chiapas y Guerrero así mismo se organizaron cinco foros de conservación y manejo sustentable de las razas nativas de maíz donde se estimó una participación de alrededor de cinco mil personas la siguiente por favor también y como colofón de de los eventos que se desarrollaron y es donde participaron todos los los integrantes de las redes y todos aquellos interesados en los recursos genéticos y sobre todo ver que la participación de la de la opinión pública aquellos que no están tan involucrados vean la parte de de todo lo lo que se realiza la diversidad de los cultivos las artesanías que se pueden desarrollar con estos algunos procesos agroindustriales la preparación de diferentes alimentos de aquellos recursos genéticos que normalmente no se piensa que se pueden utilizar muestras gastronómicas de la dalia de este de jatropa que se dio en ese momento la incluso cempasuchil o sea algunos recursos que normalmente no se piensa que se pueden utilizar en la alimentación fue uno de los principales aportes que se dio en la primera feria de la agrodiversidad y agroproductos realizadas del 7 al 8 de septiembre de 2012 donde participaron las 45 redes y todos los productores involucrados en ese momento la siguiente edición la segunda feria realizada en 2013 aquí realizada en el parque bicentenario de la ciudad de méxico también con la misma temática aquí participaron más de 300 productores integrantes de las redes que trajeron sus productos compartieron sus saberes todo lo que ellos conocen de los recursos genéticos agrícolas y también la participación de más de 60 diferentes instancias ahí en la foto de abajo podemos ver muchos bueno no muchos algunos de los integrantes de los de las redes que aún continúan con nosotros entonces eso es lo importante creo que eso ya se hizo en el anterior estrategia del sistema ahora con el subcomité estoy seguro que al ser los mismos actores con las mismas ganas vamos a lograr esto que ya se realizó y vamos a poder superarlo la siguiente por favor asimismo lo que ya mencionaron en las redes la la publicación de de más de de 452 publicaciones entre libros folletos artículos videos aquí se ve una muestra ya en las anteriores participaciones los ponentes dieron muestra de ellos lo siguiente y otras actividades que no son menos importantes como la impartición de los talleres de capacitación con más de 491 actividades donde se capacitaron más de 18 mil participantes en estos talleres por ejemplo la macro red frutales con más de mil productores capacitados es decir si bien ellos son los que los los que conservan los recursos genéticos hay que enseñarlos a utilizarlos también y que esto les dé lo que mencionaba el doctor Cadena que sepan la utilidad que tienen para que los puedan seguir conservando así también el taller de propagación de orquídeas con más de 500 participantes un taller importante de la conservación y uso de los quelites dirigidos a las comunidades rarámuris y productores de asociaciones civiles y ONGs y también las muestras y concursos gastronómicos que se realizaron en diferentes redes como la red de Camote así mismo también los productos a base de pitaya de ciruelas en almíbar y también las gomitas elaboradas a partir de verdolaga y el ceviche de romerito que a veces no logramos entenderlo hasta que lo vemos e incluso lo llegamos a probar la siguiente por favor otras actividades no menos importante lo que ya hablaba el doctor Carlos Avendaño la el relevo generacional que se tiene que venir dando y claro tenemos que empezar desde los niños en las escuelas primarias las escuelas secundarias donde a través de juegos didácticos podemos realizar y llevar a cabo esta actividad la siguiente por favor y como parte de las actividades en marcha ahorita con la existencia de un programa de sensibilización a la opinión pública pues está el subcomité de recursos genéticos agrícolas con la integración de las redes de los integrantes que ya venían participando creo que va a ser más fácil lograr esto sin embargo como ya lo mencionó el doctor Lovigildo ante la falta de recursos tenemos que buscar estrategias de cómo llevar y concretar lo que todos ustedes han puesto en los planes estratégicos de las redes el otro indicador también lo que son los números de grupos interesados ahorita yo creo que ya se hizo en el pasado ahorita lo podemos hacer con las mismas redes temáticas que tenemos los participantes la inclusión de los nuevos participantes que fue a través de la convocatoria muchos de ellos que no no estaban involucrados en las redes y ahorita con estos cursos de capacitaciones taller yo creo que muchos de los de los que están participando son interesados que podemos sumar a que se a que hagan estas actividades y así como generar el impacto con actividades realizadas por cada una de las redes como ya lo han venido mencionando si bien no se ha avanzado en los pasos que veníamos avanzando si se ha avanzado poco a poco y no se ha dejado de trabajar la siguiente por favor y también retomar las actividades de sensibilización a la población sobre conservación y uso sustentable de los RPA difundiendo la importancia de estas actividades para lograr el desarrollo sostenible empleando medios electrónicos y actividades presenciales bien lo dijo el doctor Spitea tenemos que aprovechar ahorita los medios electrónicos que tienen que son de fase de discusión y aparte no son tan caros como las actividades presenciales pero si nosotros estamos planeando ya lo bien bien dijo el doctor Leo Vigildo dentro del proyecto que se realizó y que estamos se está en espera de recursos se metió precisamente una actividad que va relacionada con esta actividad 18 de la sensibilización a la opinión pública con donde se está pensando en un evento quizá no tan grande como las ferias que se realizaron pero si iniciar con eso para volver a tener más gente y más sensibilización a este público las áreas de oportunidad emplear los medios digitales y otras establecer alianzas con instituciones de educación la siguiente creo que ya es la última muchas gracias y disculpen la rapidez pero tenemos que terminar porque nos sacan aquí con con la fumigación gracias muchas gracias Julio justo a tiempo el día de hoy bueno con esta con esta participación de julio donde nos dio un resumen pues de todas las actividades que se hicieron en cuanto al fomento y fortalecimiento de la sensibilización al público en este tema tan importante de los recursos cerramos las seis líneas perdón las seis actividades prioritarias que comprende este apartado de creación de capacidades por ahí les hemos puesto ya la liga en el chat para que empiecen a poner su registro y la generación de circunstancias son unas pequeñas preguntas también para saber si les gustó o no el taller el día de hoy solo nos pasamos con 20 minutos a las ponencias nos dejó ya prácticamente sin tiempo para preguntas y comentarios muchas de estas ya fueron atendidas a través del chat hay algunas muy particulares que no se alcanzaron a contestar como lo que tiene que ver con cuestiones fitosanitarias y problemas ahí con bueno con el pata de elefante y algunas otras que que son muy específicas para los demás ponentes esas las vamos a dirigir a cada uno de los de los ponentes de los coordinadores para que puedan en la medida de lo posible ser contestadas por el del resto el día de hoy no tuvimos muchas preguntas únicamente voy a resaltar dos para que nos ayuden a cerrar este taller una que pregunta Lilian Rivera si los sistemas productos actuales se integrarán a estas nuevas redes o bien estas nuevas redes se integrarán a los sistemas producto actuales creo que este tema puede ser importante de manera general le pido al doctor Leo Vigildo si da respuesta rápida a esta pregunta porque sirve de contexto y de ahí pasaríamos a la otra pregunta que nos va a dar ya la oportunidad de poder ir cerrando este taller adelante doctor Leo Vigildo si contesta lo de los sistemas producto si como no lo que se estaría buscando lo que estamos buscando ahorita es como sumar con los sistemas producto no es que los sistemas producto vayan a ser parte de estas redes sino más bien la red como coadyuva algunas de las actividades de los sistemas producto yo les comentaba que ahora que se en una reunión que se tuvo para reactivar los sistemas producto pues uno de las necesidades principales es semilla ¿no? o material de propagación entonces ahí es donde las redes pueden unir esfuerzos de inmediato para si no hay material generado pues empezar a generarlo empezar a hacer mejoramiento empezar a hacer selección y poder generar ese material si ya hay material generado pues como vamos incorporando genes de esta o características de esta gran diversidad acorde al entorno que tenemos de mercado las necesidades de mercado atender ya este algunos algunas problemáticas que se están observando con el cambio climático donde se requiere pues más tolerancia a la sequía tolerancia a plagas y enfermedades entonces aquí es donde juega un papel preponderante las redes y toda esta diversidad entonces más bien las redes los sistemas producto pues no son solamente semillas sino que involucran muchas otras cosas y por eso es que las redes pues más bien coadyuvarán en alguna parte de donde se requiera este incorporar este tipo de trabajos como lo señalé o algunas otras actividades entonces serían de manera independiente pero coadyuvando en estas áreas donde se pueda participar muchas gracias doctor leo vigildo por su respuesta como lo comenté solo voy a leer dos preguntas esta que ya se dio respuesta y la siguiente que nos va a dar paso a los comentarios y reflexiones finales por parte del doctor Sergio Segura quien coordina esta actividad prioritaria este que dice de la siguiente forma aparte de que le envían un saludo le preguntan ¿qué sigue? ¿qué sigue para el fortalecimiento sostenible? dice Daniel Eduviges en cuanto a este tema entonces ¿este que sigue? doctor Sergio Segura pues quizá podamos incorporar esta dar respuesta a esta pregunta en la parte de comentarios y reflexiones finales la siguiente la siguiente diapositiva por favor ya sus reflexiones finales a este módulo de creación de capacidades adelante doctor Sergio para el cierre le pido no 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 nos podemos extender más allá de si claro 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 miren vamos a apuntear algunos de los de lo que aquí mismo se vertió si bien sabemos todos que Sinarefi tiene un periodo de stand by es importante reconocer y tener en cuenta que está funcionando un comité sectorial es decir esta área digamos la primera actividad que nos importa que es el sistema nacional está funcionando a través de un comité sectorial las redes se reivindican y esto es parte de la segunda actividad las redes se reivindican como una forma como la célula de trabajo que optimiza los recursos que optimiza mejor los recursos y es necesario mantener las que tenemos y aumentarlas ya ya hubo explicaciones en torno a esto y y aunque no se ve el sistema reivindicar el sistema un sistema nacional de información es prioritario es prioritario casi que podemos decir de seguridad nacional porque las informaciones son tan valiosas como las acciones que hemos hecho y creo que hay un consenso en tanto de aceptar y adoptar al sistema que nos proponen me parece adecuado también en los sistemas de vigilancia o la actividad 16 también tomar en cuenta que si bien nos presentaron información en torno a la vigilancia digamos de las especies y de una serie de legislaciones también se refiere la vigilancia a la a la pérdida de la diversidad genética o sea de nuestras colecciones evitar en lo posible con acciones la erosión genética esto en el plan de acción mundial fue muy señalado por todos los bancos mundiales ustedes saben que CIMIT CID etcétera tienen los bancos ellos están teniendo un problema muy fuerte de erosión genética también nosotros lo estamos teniendo y también es importante que lo tengamos en el radar no 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 agrego más a la actividad 17 que es sobre recursos humanos porque ya nos reconocemos como como un país que tiene fortalezas en el pregrado y en el posgrado esa parte la tenemos relativamente fuerte pero también los ejemplos de los colegas nos permiten ver que hay algunas redes y sobre todo macro redes que trabajaron esta parte muy bien son con los con los productores mismos directamente y nos parece que es adecuado emular o catalizar toda esta información y experiencia para que sea sean actividades que pues copiemos o de alguna manera realicemos con base en su experiencia y por último sobre la parte de sensibilidad efectivamente está basado sobre todo en publicaciones pero no solamente y aquí me parece que tenemos mucha heterogeneidad y nuevamente existen casos muy exitosos de la red de maíz de algunas ornamentales etcétera que si lo hicieron si lo tienen en el radar chayote es una de las principales también que si lo están haciendo si lo están logrando y nos lo decía la coordinadora de la macro red de ornamentales también con la cantidad extraordinaria que tuvieron algunos de los eventos que ellos organizaron entonces me parece que es necesario hacer un recuento de los éxitos que se han tenido para poder aprender también de nosotros mismos y me parece que si bien la parte administrativa ya nos lo explicaron bien está está haciéndose lo necesario no no estamos dormidos hay un comité y y debemos de atender y y bueno esto ha sido una dinámica que no comenzó realmente en el 2002 sino tuvo ya antecedentes y lo que lo que sigue sin lugar a dudas es reactivar el sistema nacional eso que no nos quede ninguna duda y y considero que tenemos la fortaleza para para hacerlo para para seguir creando la capacidad de nuestro país para atender la conservación y el uso de los recursos genéticos muchísimas gracias doctor Sergio por estas reflexiones finales en cuanto a este a esta área de creación de capacidades y ahora pues bien no me resta más que agradecerle a todos su participación que nos pudieran aguantar tantas horas un poquito ahí con el desfase del tiempo yo simplemente gracias y le cedo el micrófono al doctor Lobigildo Cordoba Tellez para que nos haga favor de cerrar no solo el módulo sino todo el taller denominado logros y oportunidades en recursos genéticos agrícolas y sin duda va a haber más talleres vamos a continuar trabajando primero retomando todo lo que ya está pero también hay muchas actividades que se vienen y que ojalá las podamos ir concretando adelante doctor Lobigildo y buena tarde a todos si pues finalmente como señalaba Nancy llegamos al final de este primer evento titulado logros y oportunidades en recursos genéticos agrícolas y es un punto de partida para elaborar otros talleres otros cursos este es el punto de partida porque lo que hicimos aquí fue revisar muchos de los avances que han tenido que se han logrado en este tema de conservación uso sostenible creación de capacidades no solamente en término de en general de todas las redes sino también cada una de las redes pues expuso algunos aspectos que han trabajado y en los cuales han tenido ya logros importantes de aquí creo que en estos días que se estuvo trabajando hay al menos dos cursos que podríamos empezar a buscar uno que tiene que ver con la característica caracterización desde buscar entre una homogenización de los caracteres para realizar esta tarea en las diversas redes porque cada una pues tiene su dinámica cada una tiene su propia problemática cada una pues tiene que definir qué caracteres son los que en un momento dado les permiten hacer esas diferenciaciones en la parte de caracterización la otra parte creo que fundamental también tiene que ver ya con el el aprovechamiento que donde tenemos desde diferentes métodos de selección tanto para seguir conservando esa gran diversidad pero también con algunas mejoras para aumentar la productividad o en algunos casos pues bajar altura o algunas características que no son tan favorables para los agricultores pero conservando esa gran diversidad y esto pues es muy vasto y amplio porque más del 50% de nuestra superficie se cultiva con semillas nativas y ahí creo que hay una tarea muy enorme y ahí es una tarea que se tiene que hacer conjunto con los agricultores al mismo tiempo pues la parte está de premejoramiento y identificar características para una agricultura comercial donde también se requiere de ir buscando genes para solventar las problemáticas actuales y también ir pensando ya en el futuro las variedades como ustedes saben pues generar una variedad tarda si partimos prácticamente de cero pues unos 10 años ¿no? entonces si nosotros queremos generar variedades de aquí 10 años tendríamos que estar haciendo análisis del clima de cómo van a estar las áreas de producción y ir buscando caracteres para las variedades que se liberen en un momento dado en esas fechas entonces esa es la gran riqueza que tenemos pero tenemos que hacer una planificación de todas las actividades con mucha claridad porque tampoco hay los recursos como uno quisiera para andar explorando pues mucho o muy ampliamente tenemos que ir buscando tiros de precisión para poder aprovechar esta gran diversidad y sobre todo contribuir a mejorar la productividad a coadyuvar a la autosuficiencia alimentaria y otras tareas que tenemos en este tema de mi parte les agradezco nuevamente a todos los ponentes a todos los participantes que aguantaron estos todas estas tardes de estar escuchando a todas estas personas que han dedicado prácticamente toda su vida a realizar estos trabajos y por eso era difícil que se acotaran a veces a 10 minutos porque tienen mucho que decir porque tienen mucho trabajo detrás y pues se vio reflejado en esta pequeña muestra de trabajo en 10 minutos de muchos de los participantes entonces no hay que partir de cero aunque hay un stand-by de trabajos en este sentido muchos han seguido trabajando entonces no hay que pensar que hay que partir de cero sino considerar todo lo que ya se ha realizado y a partir de esto ir haciendo esta planificación para aprovechar mejor toda esta gran diversidad conservándola para nuestras generaciones presentes y futuras les agradezco muchísimo a todos que tengan una excelente tarde y fin de semana y estaremos por ahí ya les dieron indicaciones para la generación de la constancia y estaremos por ahí programando estos otros cursos y les haremos llegar la invitación muchísimas gracias excelente tarde muchas gracias felicidades igualmente gracias por todo sus conocimientos y trabajo realizado hasta luego buenas noches adiós buenas tardes a todos buen fin de semana gracias hasta pronto a todos buen fin saludos doctor cadena felicidades adiós muchas gracias hasta luego buena tarde adiós saludos cuídate mago igualmente doctor nos estamos viendo saludos 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 Gracias.